perdida no lo siguiente bueno vamos a darle a continuar continuamos con uprider a ver si no se caen los servidores y a ver por donde íbamos porque no me acuerdo hace como 5 días que no lo tocamos o 4 no lo sé, más o menos desde el jueves no? desde el jueves pasado madre mía es casi nada no ha corrio tiempo ni nada pues vamos para allá hostia Rukia la tienes a mitad está rota Rukia mal vas al revés del pepino y ya se te irá acumulando ahí con todos los demás, no sé por qué pero se ponen, se sincronizan, es como la regla ¿sabes? se sincroniza Rukia la suscripción Ritchie no se puede elegir el PJ si tienes 4 personajes para elegir Ritchie te perdiste el streaming inicial del juego ¿verdad? allí elegimos elegimos personajes nos hemos elegido el Tecnomante y tenías digamos 4 clases para elegir y no me acuerdo que estaba haciendo hola ¿qué tal? estoy en un sitio enfréntate a la mutación en la torre pone aquí vale no me acuerdo como se jugaba sé que estaba teniendo problemas con la jugabilidad porque yo quiero cambiar de arma y estoy acostumbrada a jugar a shooters en los que el cambio de arma es en el 1, 2 y 3 pero en este juego si cambio de arma tiro una habilidad y entonces lo que me estaba pasando es que tiro habilidades no me acostumbro para nada a cómo están los controles me está costando un porrón y si no juego de seguido pues más me cuesta todavía a ver cómo cambiaba la arma porque ya ni me acuerdo vale vamos a tener que ir por poco a poco acostumbrándonos de nuevo el segundo día jugando bueno sí porque bueno y el primer día tampoco te creas tú que me dejaron jugar mucho doy giro los servidores se caían vamos a ver si hoy no se caen antes de irme recordar nada de consejos ni ayudas ni spoilers ahora sí me voy a mear oh como mi amiga la roja tal cual a mí la beta me gustó probaste la beta Glitz ¿sí? hostia yo no la probé ¿en serio yo iba por aquí? una especie de chispas eléctricas volando por todas partes eso es que te estás acercando no mencioné que la mutación esa es un puto monstruo eléctrico ¿quieres decir que enciende bombillas? más bien que fríe todo lo que esté a un kilómetro de distancia mira ya sé que sabes apañártelas pero este hijo de puta está a otro nivel últimamente yo también esto era lo que quería hacer ¿vale? que... me voy a colocar aquí para no molestar holi hello para los diálogos tío que los diálogos están un poco extendidos la verdad para mi gusto deberían de ser más céntricos pero bueno sabes que si disparas matas Dayamon no me acuerdo ni cómo se disparaba vamos a ver qué pasa hola Erkane buenas bienvenido me voy a poner así para no pillar mucha pantalla ¿vale? por aquí no hay nada a ver si me van a asustar que no podemos estar gritando en un planeta chungro y tenemos poderes mágicos poco más sabemos sí o un rider a ver recuerden que la tierra los humanos digamos nos quedamos sin planeta y salimos en las naves no sé si se acuerdan nuestra nave encontramos este planeta y cuando llegamos estábamos a ver si lo si lo explorábamos después de 84 años sin encontrar un sitio donde vivir los pocos humanos que quedaban y somos los llamados eramos los llamados outriders y bueno pues fuimos explorando el planeta y resulta que de repente un día el planeta comenzó a ocurrir una especie de tormenta de anomalía que tras tras lo ocurrido me criogenizaron a mí a mi personaje lo criogenizaron durante ¿cuántos años fue? 34 años dijo esa es mi edad espérate porque como cumplí 34 años igual me estoy liando 30 años fue no sé 33 o por ahí ¿verdad? pero que como cumplí yo 34 creo que me estoy por ahí estuvimos criogenizados pues casi alrededor de 30 años y y al despertarnos descubrimos que la gente con la que estuvimos ahora son mayores son gente mayor y vieja y pocha y que ahora los subriders pues son otro coser y cantar algunos de ellos que superaron la anomalía recibieron poderes tras traspasar la anomalía ¿no? y este planeta pues esto es lo que hay por ahí vamos en la historia ¿ves? en mis clips madre mía ni para poner la bandera la pongo bien gente no me queda nada ni para poner bien la bandera está súper interesante la historia la verdad pinta 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 bien pinta bien pues el mundo es más verde de lo que pensaba no me esperaba mucho menos antes había más vegetación hace 30 años antes de creogenizarnos pero esto se ha ido un poco a la F esto se ha ido un poco a la F es muy bonito ¿eh? el este acceder a la torre pues acceder a la torre hostia yo no estoy preparada para un boss así nada más empezar gente que no he calentado que no me acuerdo de cómo se disparaba que sexy venga hasta luego ¿y ahora? gente ay mi madre hola no veo no veo señor gracias por el follow bienvenidos chicos que de rayos voy a morir monso socorro que mierda es esa este tío está muy duro au mi vida socorro toma 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 dame vida dame vida guapo no me puedo poner en esa cobertura ostia que me mata no 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 dolor dolor ah quítate aquí arduarse desahueres no pero cuántos círculos me pones me estoy acercando a ti agárrame esta uy se ha puesto un meletro retirada 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 oh que es esto ah mierda los rayitos no que me muero me morí madre mía que de cosas pone en el en el jodido mundo tío eh muy bien esto acaba de pasar no se en que momento pero acaba de pasar hola josevia bonita buenas noches perfi que tal bienvenidos chicos tuti muy buenas bienvenidos a todos chicos oye mejor le saltan la cinemática no vamos a ver que pasa escape omitir venga ea si mi niño lo que tu quieras espera esto esto ay 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 me he trancado vale maldita sea señor mira de descarga mira de descarga uy suena mal eso ay mis pies bicho toma esto si se me llega jose si se me llega hay que ponerlo más cerca 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 no no la busca estoy malita no me asustes alguien va a morir y no es gauze ¡No, no! ¡Bien! ¡Bien, pues sí! Te ha salido igual, ¿eh? Ha suena igual, ¿eh? Me ha gustado, me ha gustado ¿Muro de acero? ¿Dónde te escondes, dice? Vale ¿Dónde no me escondí? Más bien Tendría que haberme escondido Las bolas esas ¿Qué por culera son? Tinta mal, tinta mal, tinta mal ¡Eh, que me está haciendo daño por todos lados! ¡Ah! ¡Qué! ¡Hola, chaval! F No se veía nada Porque estaba todo gris Porque tenía poca vida y no veía nada F Muy bien Maravilloso A ver, chicos A ver si llevo Que no estoy llevando ¡No! Ten piedad conmigo, que estoy malita Ups, esto duele Efecto resistido A ver si llego, es que ahorita que no llego con la redada ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eh! ¡Ah! ¡Que me sigue esto! ¡Ah, ah, ah! ¡Pero que no puedo correr! ¿Qué pasa? Se dan igual, eh ¿Qué hace? Me ha puesto uno... ¡Mierda! Ahora no me puedo cubrir ahí Me ha jodido una cobertura ¡Mierda! El muro es... Me vas a joder todas las coberturas o que? Nena, se ha venido pa'ca De fiesta Ay, 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 ay No No se si llegaré, pero Uy Venga, tu vienes pa'ca, yo me voy, que te parece la idea Uy, creo que me he ido muy lejos Las bolas, las bolas, las bolas Las bolas Se me persigue una bola gigante Hay muchas cosas aquí No corro Eh, eh, eh ¿Qué pasa? Échate algo ahí ¿Dónde estás? Ah Ah, ah Se ha ido lejos, eh, tío Antonio, sal de detrás que no te veo Oh No, el muro ahora, ¿en serio? No Pues nada Toma, te congelaste Ah, ah Fuck Mi vida Vamos Ay Quita, 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 quita ¿Qué es eso? ¡Hosorio! ¡Pero bueno! Con mucho cariño, feliz cumpleaños Mis mejores deseos, corazón rojo Muchísimas gracias, Rosorio Muchas, muchas gracias Y así, Outrider, no tienes tu primera muerte Las mutaciones no morimos tan fácilmente Seth Esa es mi persona Ven A Dache Oh Se murió, gente Lo matamos Me chau la Gracias por los follows Brahan, Raquel, Boss Bienvenidos a todos, chicos Te pidieron ayuda Contra las mutaciones Y no lo hiciste Ese monstruo patético Solo era una distracción La gente muere por su culpa Sin la ruta de suministros Todos mueren Son frágiles Se matan por chatarra Malgastas tus dones En sus recados Intentando ganar una guerra eterna Y sin sentido Debería que muchísimas gracias, Rosorio Es que no puedo hablar Que ya no eres como ellos Sonido cinemática Justo ¿Debería jugar a ser un dios igual que tú? Yo No juego No Pero tú Vas un paso más allá Mutación Y Outrider El último Outrider Haz lo que viniste a hacer Ve Cruza la frontera Esta gente necesita dioses Solo alguien como tú Los liderará Hacia el futuro ¿Por qué no tú? Lo llaman Moloch Yo libro otra guerra Por encima de patéticas riñas Es contra el peor de nuestra especie Uno demasiado poderoso Si no le doy caza Nos destruirá a todos Pero esa No es tu lucha No, no Igual pronto Si será mi lucha Tu destino Es ser guía Que yo sea Guiarlos y librarlos De esta masacre Y tú te vas a matar al modo Que fuera Ebralon el colega, ¿no? No quiere mi ayuda Es tonto La caraca ¿Apuesto personaje? No es para menos ¿Qué le pasa a Thanos? Tal cual, loco Han parado ese señor Con la vida Está frustrado Ya está, yo tenía otra misión Pero ya está Ruta de suministros abierta Perfecto Ese señor quiere matar A un tal Maloch Me ha dicho Sé tú la guía de esta gente Que necesitan a alguien como tú Yo Me voy a matar a un señor Ha sido una conversación Que quizá puedas hacer Ven a verme a mi búnker ¡La guerra! Acude a la sesión de informativa Con Shira y Hakub En la sala de mando A la sesión Es bloqueada En el diario Vale Pues Vale, pues Balardón completado Nivel 1 De personaje Rango 1 No, es verdad Yo tenía Yo tenía habilidades que subir Y esas cosas, ¿no? Clase Ojo Habilidad de cuerpo Al cuerpo Inflige 33 daños Congelación a todos los enemigos Dentro de un radio Pequeño Esa es la que tenemos ahora Y estamos utilizando Mecánico sanador Si eres tecnoman Te recibirás en forma de salud Parte del daño que inflijas Me encanta esto Ahora tenemos la posibilidad De irnos por una de las ramas Ya tenemos un punto ¿Vale? Yo estoy aquí Aquí Tenemos un punto Y vamos a ver En qué lo gastamos Aumenta la salud Máxima Un 10% Aumenta el daño En armas Aumenta tu poder Pues no sé Qué ir, tío Lo quiero todo No sé por dónde ir Lo quiero todo Resistencia Está muy bien ¿Eh? Maduro Un 20% Esta es la La rama del centro Es para la vida Y tal, ¿no? Ay Lo quiero todo Gente Lo quiero todo Del poder Un 6% La habilidad cuerpo Cuerpo de tu clase También inflige Envenenamiento A cada enemigo Qué golpe Buah, esto me encanta, ¿eh? Uf No sé si ir por el poder Me interesa lo del poder Produce el tiempo de recarga De las habilidades de artillería Un 15% Uf, qué guay eso, ¿eh? Me aumenta la pene Mira, podemos aumentar la pene Ah, pues mira Pues si aumentamos la pene Y el poder de la anomalía Yo creo que voy a ir Por este del poder Para darle caña al poder Porque para hacerlo Un shooter normal Pues tampoco, ¿no? Y ya que tenemos poderes Vamos a aprovecharlo, ¿no? Aquí hay mucha pene Este es Chamán tecnológico Demoledor Y el chamán que hace Toda la curación Para ti, tus aliados De Heller de equipo Como mola esto Mola mucho esto Y luego esto es para ir A tope de shooter Disparando como un loco Con más daño Más balas en el cargador No sé Lo quiero todo Lo quiero todo Ya No sé qué será para mí Mejor Esto Voy a ir por esto Voy a poner anomalía Vamos a ir por aquí debajo A ver qué tal Galardones Galardones Completa tareas específicas Para aumentar niveles De galardones Y desbloquear objetos cosméticos Como emotes O complementos De personalización De estandartes Recompensas Atajos Tampado Saludo Emote inusual No tengo nada Recompensas a nivel 2 A nivel 2 Desbloqueo estos Vale, vale, vale Ajá Bien Habilidades Tengo estas 3 Todavía Ok Al nivel 6 Desbloqueo esta Estamos al 5 Nos queda nada Para desbloquearla Este es el mapa Y en el diario Tenemos personajes Enemigos Enotch Que es el planeta Los registros históricos Y todo el lore Los coleccionables Y todas esas cosillas Oh, vale Menú de personalización Debería de ir al menú De personalización En realidad A ver si tengo algo nuevo Que no creo Vale, aquí es donde Cambiaríamos estandarte Tenemos Podemos ponernos este Está chulo, eh Forma de bandera Ah, mira Que chulo Voy a poner esta ¿Qué? Ay Yú Cuán roto está Y la pintura Jejejeje ¿Está bien en lila? ¿Cómo queda? ¡Ojo! Lila Twitch, gente Parezco de la gorda Hola Killer Esther Bonita Bienvenida Muy buenas Hello Voz aquí Ay, mira El emblema Solo tengo este El de un rider Color del borde Claro El borde Lo tengo blanco Tarda en ponerse esto, ¿no? Me recuerda Cuando estaba Cuando te hacías el tabardo De la hermandad En el World of Warcraft Tío Es maravilloso La fuck No noto mucha diferencia Entre este Entre el blanco y el gris No sé por qué Emotes ¿Qué tenemos? Desbloqueado ¿Asignar? Lista previa Asignado Este está asignado No sé ni usar los emotes Hola Ok Muy bien Perdón Y chócalo Vale Ni siquiera sé Cómo usarlos todavía La verdad Así que vamos a ver Eh, me ha soltado Un oje What? ¿En serio? Hola Yo pensaba que Este era un cofre de balas Solo El premio por matar al gozo Supongo A ver el inventario ¿Qué tenemos aquí? Ametralladora ligera estándar Comparemos La mía es un fusil de asalto Pero no son muy de ametralladoras Que yo sepa Aunque tampoco la he probado Bueno, sería cuestión de probarla Me voy a contener Y el francotirador Uff Tenemos un automático Y el de ese rojo Que es el que tengo yo ahora Yo prefiero el automático La verdad Así que me lo voy a poner Cagando leches Y lo demás Toma el por culo Lo demás Desmontar Era aquí Perfecto Vale, tenemos una mascarita nueva Curación recibida 6% ¡Eh! ¡Oh! No me la puedo poner Porque no es de mi nivel Vale, es verdad Que teníamos cositas Que no me las podía poner Que eran de nivel 10 No sé Cosas que pasan Cosas que pasan Gente Vamos a quitar esto Porque si no luego Me imagino que No tendré hueco Yo Buah, no me puedo poner guantes Voy sin guantes Por la vida Para todos de nivel 10 Viste Pero esto Esto es así Me he quedado con los de Nio Ah, sí Tan chulos los de Nio Manil Maya fue mi segundo personaje En el 1 Así que iba full Lilith Ah, estáis hablando de Borderlands Vale, vale Ya no sabía No sabía de qué hablabais Vale, ok Estoy mamadísima ya Uy Y esto, queridos amigos Es lo que se llama Un misclick Por si no lo sabían Quería enseñaros Cómo era el sistema De los misclick ¿Sabes? Es maravilloso A ver, objetivo Uy, ¿qué hago con el francotirador puesto? Bueno Tengo que probarlo, eh Que es mi nuevo francotirador automático Aquí hay un premio, ¿no? Ok, se mantén para viajar Ah, vale Y esto será Munición Esto sí es de Todavía no diferencio las cajas, tío De tesoros de las cajas de munición No las diferencio Soy lo peor Eh... El campamento, supongo Yo estoy aquí, ¿no? Plataforma de la torre Estás aquí Vale A ver, déjame entender esto un poco Misiones locales Tenemos Tenemos misiones por ahí, ¿no? Rastreada Acude a la asesor informativa Esta es la principal Luego está la de venganza Y un mal día Me dijeron Me dijo Era ser una de estas dos Está bugueada, ¿no? Pues lo he visto Hay misiones bugueadas también O sea que No sé Venganza me sale que es aquí O sea, tengo que ir ahí Para ser esa Por ejemplo Mira, la cli... Ah, es aquí justo Pero es que hay una Que está bugueada, ¿eh? No sé cuál será De las dos Esta Es un mal día Señor Chang Asesinaron al señor Chang Esta es Una fama de mercadería De ciudad directa Es esta No sé si la habrán arreglado ya Dicen que te crasea el juego, ¿no? Pues Trastrear Trastrear Me gustaría ir ahí Pero para ir ahí Puedo ir desde Desde este punto A ver Voy a investigar Ahora estoy aquí En este mundo abierto Yo es que me pierdo Con este radar Necesito ir viendo el mapa Estoy súper perdida O sea Se supone que aquí A mano izquierda Hay una puerta Que no sé si estará abierta Que es para entrar En esa misión, ¿no? Ah, mírame la marca Vale, vale Menos mal A lo mejor no puedo entrar aquí, ¿no? A ver Entrar en zona Ah, sí Que es una zona Como en el Division Igual Ah, vale O sea, a ver Era hacer La misión bugueada ¿Ya la arreglaron? Hora de ajustar cuentas Con el capitán A ver si no me he olvidado Cambiar seguimiento De misión A principal, no Despeja la ruina ¿En serio? Hostia 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 Pues mucho Mucho Mucho, eh Ay, me quemo ¿Quién me quema? Ah Fuck Me muero ya, eh Elémias Efe 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 ¿Cómo dan por culo Los que están Acerca cuya, tío? ¿Qué por culo dan? ¿Dónde está El fusilero ese? Hostia El automático este Que guapada Oh ¿Qué the fuck? Se me ha acabado ¿Dónde está El francotirador? ¿Ade vas? Ah Oh 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 Que ricos No lo veo Eso suena mal Eso suena mal Gente Está muy lejos No veo nada Todos se esconden Cuando voy a disparar Que asco me está dando Voy a avanzar Voy a avanzar Hola ¿Por qué me fui para atrás? Ay, ay, ay Que me da el francotirador Estoy acercándonos al francotirador Porque es jodido No se le ve Las balas Lo malo de este arma Que como las Las balas tienen Me ha dado Me ha dado, tío ¿Qué dices? ¿Qué dices? Este arma quita más Ah, ah Que me han tirado ¿Tirado algo? Pues que ardo creo A ese señor Que está ahí No lo veo No sé si es un tema Que muy oscuro ¿Ve? Lo voy ¡Ah! ¡Me encontré! No tiene más zoom, ¿verdad? ¡Ay! ¡Uh! ¡Premio! Ya está En el hyper de ráfaga Es maravilloso Si no tiene que tiene más daño El arma A veces igual hace falta Aunque no te guste El sistema de Como es el arma En estos juegos A veces te tienes que joder Y usar el arma Un tiempo Hasta que te den Una mejor De las que te gustan Porque claro Se nota bastante El daño Que te van dando Con el avance Y tal ¿Qué es esto? La cueva Unos muchazos Como los de Immortal En el Valorant Yo sé El Valorant En ese montón Que no los juego, tío Sé mucho Que no los juego ¿Cómo estará Ese 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 Juego Como Me gusta dar muchazos En serio ¿Por qué? Porque ha caído aquí Ay, qué susto Pensé que no lo iba a poder coger Estaba en el agujero Y digo Ya está Josefe Menos mal que he podido Ya la he buggeado A ver cuánto tardamos En buggear el juego Hoy, gente ¿Qué es esto? Hola Uh, premio escondido Joder Hay que investigar Hay que investigar Todo, eh Gente A ver Porque Le he bajado Bastante La 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 sensibilidad Para no marearos Que me gusta Tenerlo a baja Sensibilidad Para Y entonces Tengo que levantar Un poco El ratón De la alfombra Para girar Para no marearos Mucho Pues si no Pego cada golpe Que os dejo locos Así Lo podéis visualizar Todo mejor Que suena Por ahí Disparos Esto es La guerra A ver Si hay más cositas Por ahí Para escondir Ella adora La exploradora Recolectando Recolectando Pues ya está Me ha hecho gracia Como salió Del aguje Del este Asoman la cabeza De forma muy graciosa Esta gente Gracias por el follow Bienvenido Muy buenas Ay Socovitos Espero que no se estén Aburriendo mucho Por eso quiero daros Un poquito de contenido De roleplay A ver si os hago Reír un poquito más Están un poco fofos Los socovitos No disfrutan mucho De la variedad Después de tirar La granada Se asoma Y me asoma Dios Me asoma Un montón de gracia Cuando asoma Por arriba del muro No sé ¿Qué? Me asoma ¿Eh? Hostia Reiner Ven con todo Con todo voy Chiquita bestia A ver ¿Qué cojones? ¿Qué dices? Se han fumado ¡Ah! Que no puedo Hostia Aquí no te puedes Estar quieto ¿Eh? Eh Hola Soy la premia ¿Qué tal? Que viene el rayo Eh ¿Cómo voy a correr? Si me están Andando por todos lados No puedo Vaya tío Me hace jugar ¿Cuánto dura El tornado De fuego Ese asqueroso? Eh What the fuck Qué brutos Qué brutos Colega Me la hicieron La verdad Ya tengo balas Porque cojo más Agüita Mi niño El reiner Me cago en el tornado De los cojones Pero qué brutos Son, ¿no? Ajá Ajá Ah Que tengo que huir Del tornado Y del señor Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, que no me puedo mover ¿Qué pasa? No tengo nada A mi vida Vaya Tengo con toda la cara Mi vida Oh no Me dieron por dos lados O sea, es que Horrible Horrible Porque es que es un juego En el que No puedes estar quieto Cuando ¿Para qué tienes entonces La cobertura así? No te puedes estar quieto Y te dan de todos lados Joder Tienes que estar en constante movimiento Qué pasada Madre mía, eh Es totalmente diferente A Division, eh En este sentido Brutal, eh Sí, sí Está claro que es piromante Clarísimo Ostras Este señor Cómo me la está liando No puedo con mi vida No hagas eso No hagas eso Es que encima Spawnean Señores Que viene, que viene Ay, no puedo F Pero que esto es muchísimo Hardcore Socorro Me muero ya, eh No, 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 no Ah, ah Me quedo pegada a la columna Me quería separar de ella Y no pude, tío Esto es imposible, eh Hostia Es más difícil Según la clase, el equipamiento Y la categoría del mundo Sí, ya Esto tiene más niveles de dificultad Y eso Categoría del mundo Cuatro Tengo Está automático esto Está automático Vamos a tener muchas muertes aquí, loco ¿Crees que puedes vencerme? Sí, tío Me quemo mucho Es difícil, eh Súper difícil A mí el rayo ese me está tocando Joder, man Qué tocada de huevos el rayo, tío A ver si se queman ustedes Mira eso Mira eso ¿Y qué hago? Me muero ya, eh Imposible No, no, no puedo Huyendo de tornado Me muero Me disparan por todos lados Lo ves dando el escape Y ves cada nivel de dificultad que tiene La teoría de Sí, sí Lo tengo automático Esto Lo tengo automático Para que vaya avanzando Esto Sí, sí Si lo sé He hecho el tutorial Le da ser cariño Yo también Como tú Y sí Venía esto Está puesto En automático Tan difícil Tan difícil Let's go A ver Igual no os hago de esta Oye, gente Está difícil, eh El tornado en la cara, chicos Fusilero Fusilero Movimiento Movimiento, movimiento, movimiento What the fuck Venga, nío Quieto, chaval Te vas a estar quieto, chaval Mierda Vale, vale, vale ¿Dónde estás? No Uy, lo que me acabo de hacer Detengo, chaval Detengo Detengo ¿Qué es eso? ¡Sí! Lo conseguí Maravilloso Uy Queda un señor aquí Hola ¿Qué tal? ¿Quieres hablar? Hasta luego Hasta luego Hasta luego, señorito Uy, un colesterol Agable Aquí, gente Madre mía, eh Estaba difícil La cosa, eh A la tercera A la tercera A la vencida Dice Eso es como el boss De esta mañana En el Valheim Esta mañana Estuvimos al Valheim En S2V, gente Mañana volvemos Si quieren acompañarme En S2V Le dejo por aquí Bueno, ya se adelantó Sever O sea, que no estaba Gracias, Sever Bonito Pues eso Ahí estoy yo En S2V Por la mañana A mediodía Vale, tres horitas Por la mañanita Estábamos por la mañana Jugando a Valheim Y he matado a otro boss Lo que no sé Si mañana jugar a Valheim O echarme unos Dead by Daylights Es que no sé Es que necesito Farmear ahora En Valheim Me da cosa En S2V Ponerme a farmear De una loca Para Mutación Puedes hacer Lo que te dé la gana ¿Por qué coño? Luchas para esos Osos fascistas De mierda Mala de lo que ha dicho Nosotros Luchamos Para sobrevivir Que no queme nada más Oh Dios Lo que nos hicieron Sé lo que me hiciste A mí No 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 Le pisé la mano A la cabeza O yo que sé Los Outraiders siempre pagan sus deudas La soldado querrá ver su cabeza Los Outraiders siempre pagan sus deudas Eso fue mi juego de tronos Perdona que te diga Esta mujer se vio juego de tronos Y se vino arriba Los Outraiders siempre pagan sus deudas Que te apetezca por la mañana Ya pero es que allí tengo que avisarlo con alteración No sé Tampoco te creas tú que es cosa de que me apetezca Porque como allí no tengo a nadie y estoy solita Pues tengo que Tengo que hablar sola con el juego ¿Sabes? Es más complicado tío Por la mañana está la gente haciendo cosas La comida y eso Es jodido Es jodido estar allí Vale Entonces Esta sí que la pude yo A ver Y aquí pone Misiones activas Tengo que volver ahí para A ver Esta ya la completé Vuelve con el soldado herida O sea Tengo que volver a hablar con la chica aquella Que me habló Vale, vale Que está en la bandera Ok O vamos para allá a hablar con ella Que me lío Que me lío Que me lío Arriba Señorita Ya está Está guapa La cabeza Le traje Arranqué la cabeza Que bruta Que bruta ¿No? Estarás bien Necesitas Un médico O algo ¿Qué dices? Aquí un médico me matará Antes que esta mitralla No te preocupes Saldré de esta Muy bien Hasta luego Suerte Ajá Vale Lo he desbloqueado Estaría urgente De ser rojo No Puedes repetir Misiones secundarias Y recibir una recompensa Diferente cada vez Oh Estupendo Maravilloso Maravilla Pues me viene bien Mejorarla Esta Ole Ole No sea falta La verdad Hacer esta misión A la potencia De fuego 202 Poder de anomalía 155 Yo quiero tener La anomalía Muy fuerte Muy fuerte A ver Volvemos a la bandera ¿No? Espera Necesito balas Vale Ok A tope A tope de balas Y ahora Vamos a hacer Esta misión Que creo Que está bugueada O algo así Me dijeron En la base De los agüesos Ah, pero tengo que pasar Por aquí primero Por el campamento Primero Así que igual No puedo ir a esa Todavía Pues vamos a la misión Inicial Sí, sí La recompensa La recompensa Ya, ya A eso me refería Es la Está bugueada Ahora estoy aquí Campamento No sé si podría llegar A la secundaria Este de aquí Sin pasar por A ver Pero si está bugueada La recompensa Pues F ¿No? Tengo asuntos pendientes En territorio De los agüesos ¿Qué puedes decirme De su líder? Ay, perdón Juega sucio Abusa de los inocentes Sus hombres Le son leales Porque los tiene Aterrorizados ¿Y dejas que ese tío Actúe dentro De tus muros? Está demasiado bien Fortificado Al fondo Del Para muros ¿Qué pasa? La guarida De los agüesos Barker estará Por aquí abajo Hola Chucho Hay perros Agüesos Chuchos Cosas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, 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 ay No, 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 no No, no, no Yo, no, no, no No, no, no No me lanzaron más ¿Por qué no podían? ¿Se marchó? ¿Y se marchó? A ver No me he dejado nada de aquí, ¿no? Hola ¡Oh! ¡Había gente! ¡Mierda! 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 Vale Perfecto, maravilloso Mola Buenas Lady, buenas noches Se nota que ya se me han acabado las vacaciones Ya no hay que apuntar Ya se te acaban las vacaciones Hemos estado hablando de El tema rol Que hemos hecho Que vamos a traer contenido de rol Porque ya a la gente no le gusta mucho Así que es el momento de traer De nuevo algo de rol A ver si podemos sobrevivir Al verano con algo de roleplay Intentaré seguir jugando videojuegos Que me los quiero pasar Aunque sea Que ya que los tenemos comprados Ahora hay que pasarlos Ay Dios, que moque era A ver que tal estamos mañana Mañana estamos en S de sube por la mañana Lo que pasa es que no se Si jugar a Valhain Lady Porque como tengo que farmear Me pesa un poco El ponerme a farmear ahí Sola y tal Hostia Así que Había pensado Echarme un Depay de la mañana La mañana A ver que tal No se Si no me molesta mucho La gripe El tema es que no quiero toser Porque claro Si me asustan El Depay de la Ygrito Mi garganta F Y otra opción era Jugar a los Sims Jugar a los Sims Por la mañana En S de sube Gente Seguir la serie de los Sims Por allí Porque así Por aquí Por aquí no vamos a tener tiempo De seguirla Tenemos que Terminar el Nioh Ponernos Terminar el Resident Evil 6 Esto de ponerme mala Me ha ralentizado mucho Las series Tenemos que Tenemos que terminarlas Todavía Todavía no estoy recuperada del todo Y no se si podría hacer Los Sims Así que a ver que pasa Oye pues hoy A pesar de no jugar Desde el jueves A este juego Estoy más concentrada Estoy más concentrada Bimba Las balas tienen demasiado Usa la palabra ahora Takata Takata No te hagas Estás escondido El chucho ese Está escondido Nivel 6 Me gustan las barras de vida Y son súper Oh Qué cholazo Qué rico Cómo ha sonado eso Tío Los cholazos Suenan Suenan como jugosos No Eh señor ¿A dónde va usted? Que le estoy viendo Ahí va la granada Ha caído Hoy Se le ha caído la granada Si te quieres morir ya Chorizo Hay más gente ahí Qué hecho Y ahora Investiguemos La zona Estos escenarios así Me recuerdan a Borderlands Hola Ah Qué dolor Eh ¿Por qué no me puedo esconder aquí? Vale Ahora sí que no me puedo esconder aquí Dios Le he metido la granada En la boca Al tío Ha hecho chocapi Chocapi Es maravilloso Dispersión Esa era la palabra Gracias canario Mánica Esa era la palabra Sí que sabe Dispersión Tenía Tenía Mucha más Tiene mucha más dispersión En este arma Y no las controlo tanto Aprovechen Es que se van a comer Buenas noches Gracias por venir Talvigi Pues eso Lady Que He mirado un servidor Para rolear Es un servidor En el que No sé si va a entrar Alguien Sé que Tute Ya está dentro Y creo que quiere empezar A streamear en él ya No sé si esta noche Empezará ya Porque se ha ido a trabajar No sé Ha pedido el rol De streamer también Y Y el jueves Tengo una reunión Con el jefe Del staff De la comisaría Para ver si me dejan Hacer Bueno En teoría si me dejan Hacer el rol Que quiero Que quiero hacer Lo que pasa Es que el servidor Tiene poca gente Es un servidor Que acaba de abrir Que el fundador Es nuevo en esto De los scripts Y de llevar un server Y tal Y pues no sé Si va a durar mucho O que va a pasar Con el server O que De todos modos Pase lo que pase Tengo un plan B Vale Pero de todos los que Vi y tal Pues me gustó Es un server sin Wireless Que si ustedes quieren Pueden unirse A rolear Y pues hacemos Un poco el troll De aquí Y podemos Podemos meter A la gente En el rol ¿Qué haces Estever? F Mi idea es Jugar un poquito A juegos de variedad Y después irnos A rolear Por la noche Vale Pero claro Por la noche Es cuando A lo mejor No hay mucha gente Roleando En el servidor Suele estar la gente Por la tarde En ese servidor Si cualquiera puede Canario Es sin wireless Puede entrar cualquiera No necesita restricción Teniendo el GTA Y el Fyfer Entras al servidor Y te creas un personaje Y a rolear Claro Y ya estaría Y ya estaría Y podéis hacer Podéis estar por ahí Eso Y voy a traer Contenido de roleplay Pues para ver Porque Como que la cosa No está muy bien Con la variedad De hoy en juego Y me estoy rayando ¿Qué pasa? Se me suelto Muy buena Bienvenido Sí Os pasaré Os pasaré El servidor Os pasaré El servidor También Claro Oye Por cierto Decid que vais De mi parte Si vais a ir ¿No? Que vean Que me lo estoy currando Que luego Luego No me quieren Y todo lo que hago Yo por ellos Poco se habla Poco se habla Ahora mismo Hay muy pocas personas Allí dentro Y los chocobos Lo petamos Ahí Lo petamos Nos vemos en el server Sí Sobre todo Sobre todo Pero primero Enséñame a rolear Vale Yo te enseño Genial Si para eso Es bueno este server De hecho Para que aprendáis Y echéis unas risas Y esto Precisamente Yo ese día Ese día Que empiece Os doy una Hacemos un streaming De introducción Al roleo ¿Vale? Y os enseño Mi empleo Os enseño Mi trabajo Os enseño Las opciones De teclas Y las cositas Y los scripts Que tiene el servidor Y eso Y así Luego ustedes Pueden entrar O sea Esta misión Tenemos que ir al líder Y el líder Se me va a bugar Me va a bugar Yo no quiero No quiero De roleplay 7th week Que vamos a rolear Como no os comportéis Avisados estáis Y fin Ustedes se van a portar bien Nada de toxicidades Y esas cosas Vamos a ver Por el boss A ver que tal Este boss Gente Ay Richie Que honor Que va Eh Ruka Tu podrías venir Ruka igual te interesa Esto eh Chica Sería genial Esto no es un rescate Eres Barker Te conozco El señor Chang Te manda saludos Venga ya Estaba diciendo Mi frase Has tardado demasiado La llevaba pensando Todo el camino Gracias por el rescate Repito No había venido A por ti Has dicho El señor Chang Está bien No Cabrones Como si no nos bastara Con los insurgentes Que intentan Fastidiarnos Hay que aguantar Esta escoria mafiosa En las calles Que nos jode Desde dentro Si Se como va No ha cambiado Mucho La verdad Eh Has hecho algo bueno Hay un matón menos Suelto Y yo vuelvo Sana y salva Yujuruca Hola Lian Muy buenas Por cierto Soy Eva Tengo un puesto Cerca de Chang Ven a visitarme Algún día A ver Pantanones Habla con Eva Su tienda Vale Ya está ¿Dónde está la problema? Eva ¿Qué pusiste en Twitter Cuando le dije Que es una pista Es de ese? Si Ya he hablado Del rol Ya he hablado Del rol Lady Estabas perdió No lo acabo De comentar ¿No? Si 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 El jueves He dicho El jueves Tengo una reunión Con el jefe Del staff ¿Te lo acabo Decir ahora? Cuando he llegado Acabo de decirlo Cuando has llegado Te lo he vuelto A decir El jueves Tengo una reunión Con el jefe Que se encarga De la comisaría ¿Vale? Y voy a hacer El jueves El jueves a las 5 Y para Para el rol Que voy a hacer ¿Vale? Voy a usar A Yoko Y voy a ser Digamos Secretaria De policía ¿Vale? Así que Intentaré por allí Dar rol A la gente De forma Con civiles Y tal En plan Poli de oficina Voy a ser Poli de oficina Creo que tiene un nombre En inglés Dispatch O algo así Le llaman No tengo ni idea Si Pues eso Dije Lady Esta recompensa Se supone Que no me la pueden dar Porque está buqueada A ver Hola Indo Además Sin el señor Chang Necesito Otro comerciante Bueno Si algo Mañana por la mañana Ya estoy a las 12 Gente Con el pinganillo Si Rukia Si Mi idea Es eso Si Os voy a estar Hablando por radio Haciendo las Las multas De la gente ¿Sabes? Controlando un poco Ahí La recepción Las denuncias Y esas cosas Me lo van a explicar El jueves El jefe de la comisaría Me explicará todo Cómo va el script Y eso Es un server Nuevo Que ha empezado Ahora ¿Vale? Y que es sin Wiles Así que podréis entrar Ustedes también Os haré un día Un poco de iniciación Para que veáis Más o menos Como Las conceptos básicos De roleplay Y bueno De todos modos En el servidor Este está todo Muy bien explicado Así que Enseguida Enseguida Le podéis coger El gustir El gustir No me gusta ninguna Gente Voy a coger El subfusil Pero Ah vale Aquí es donde De crasear O sea Cuando haces esto Crasear Vale amigo Vale amigo Entonces es esta Es esto lo que pasa Está bugueada Esta misión Gente No podemos No podemos Entregarla Hola Grefuko Si no Si me han avisado Me han avisado Grefuko Si También me han avisado De que hay que avanzar Un poco Para cogerla También Me lo ha dicho Era hacer Lo que pasa Es que no sabía Si era esta O que Llevo rato Preguntando Si era justo En este momento O que Pero bueno He llegado al momento Ya está Ya lo sé Ya sé Cuál es El momento Yo sabía exactamente Que momento Me habían avisado Pero no me han dicho nada O sea que Mmm Hasta la democracia Hasta la democracia Esa misma misión Esa misma misión Hostia Hay otra más adelante Que también se crasea Buah Entonces pasan varias Qué mal ¿No? Eso Deberían de arreglarlo ¿Te ha craseado una antes? Esta es la primera Que me crasea a mí Ritchi Cariño Te he leído el mensaje No sé si lo has Te he dicho que No sé si estás aquí O ya me has Abandonado Te he dicho que lo explicaré todo Lo explicaré todo Cuando streamee Si vienes el día del streaming Se lo explico para todo el mundo ¿Vale? Para no estar explicándolo a ti Por escrito Por separado Y a otra persona Y a otra Y a otra Y a otra Yo lo explicaré todo En streaming En su debido momento No nos pierdas de vista Y Y ya Y te enterarás de todo Tú no te preocupes Eh Y no actives el HDR O te O te dejas Higa de por vida Ah pues mira Eso no sé si lo tengo activado A ver Voy a mirar ¿Dónde está eso? No sé dónde está No sé si lo tengo activado Es que hay muchas cosas Hay muchas cosas Es para quienes tienen monitor Con HDR Yo tengo un monitor de mierda ¿Sabes qué me ha hecho esto? Este juego Me ha puesto una resolución Que mi monitor no tiene No soporta Me quería poner Una resolución de 2500 Como recomendado Y yo dije ¿Que se ha fumado? Si mi monitor es 1080 nada más Es una Tiene 10 años Estos monitores Tengo que cambiarlos Estoy buscando A la espera De que hago Con ellos Los tres Los tres los tengo que cambiar Tío No sé si comprarme el mismo O que hago O voy comprando uno Y me espero al resto O que sea Estoy mirando Estoy mirando A ver Que no No sé No sé No estará este juego Hecho por CD Projekt Square Enix Rukia Y otros Y los Esto Los Vale Noto raro Algo en la bandera Ahora Estaba como Tintineando Que le pasa Está tintineando Pero que vamos Que es lo mismo Rukia Si es que ya no se salva nadie Yo creo Vamos adentro Chicos No se salva nadie A ver A ver A ver Que 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 La crasheada tras la crasheada. Ok, está... Pues nada, vamos a seguir con la principal. Sí, he descansado un poco, sí. ¿Descansar? Sí, Lady, pero... Estoy... Estoy para el arrastre, la verdad. Y ahora, porque me pararon un poco los mocos, pero llevo toda la tarde, que yo creo que me he gastado... Me he gastado media caja ya. Desastre, ¿eh? Mañana... Fiebre no he tenido. Este fin de semana sí tuve bus en la garganta. Pero ya se me fue la bus y la inflamación. Y ahora me queda un montón de mocos. Y un poquito de tos cuando se me sequea o se me irrita la garganta, pero la estoy controlando bastante bien la tos. Nada. Aparasitamos el puro. Agüita con los bugs. Que tengas que iniciar a cada rato por una misión. Cuando se cae el servidor ni te cuento. Mañana a las 12, gente. Se vienen por aquí. Todavía no sé si jugaré al Valheim, porque es que tengo que farmear mucho. No sé si farmearé al Valheim. Al Valheim es que quiero ver, porque me gustaría ver... Un poco cómo es el sistema cooperativo también. Y... O echarmonos de By Daylight por la mañanita. Para variar un poco. A ver qué tal. Bueno, canarion, tú te quedas pegado a la cama. Sí. No pasa nada. Los que se quedan pegados a la cama, les perdono. Si es por eso, te perdono. Canarion. Pero bueno, si te despiertas... Estoy canarion. En Canarias hasta las 2 de la tarde estoy ahí. De 11 a 2 de la tarde estoy, ¿vale? Todo el mediodía, todo... En la península de 12 a 3. Os acompaño mientras almuerzan y se hacen la comida. Aquí estoy yo, por si... Por si les apetece. En el S2V, en el canal de S2V, ¿vale? Los mocos cuestan mucho. Me tengo la nariz. Madre mía. Tengo aquí esto. Caramelos de eucalipto para que me abran un poquito más la... Me voy a echar una hora. Y de menta. Para que me abran un poquito la respiración, ¿eh? Podemos respirar. El Dima es Buenas Noches. Bienvenido. Voy a entrar, que seguro que hay cinemática, ¿vale, gente? Vamos a verla. Sí, vaselina por la nariz. Para la selladera de los pañuelos. No te creo. ¿Eh? Hola, idiota. Venga, tal. Sí, es verdad. Créeme. La llamaba idiota. La señal en el bosque. ¿La recuerdas? Sí. Como si fuese ayer. Tiene que ser con Steam. Tiene que ser con Steam para no leer. ¿Dices esta frecuencia? Coño. ¿Y llevas los números de la lotería tatuados en el culo? Sigue sin creerme. Eh, Fadio, cuando me sueltas un te lo dije. La señal aún se reproduce como un eco. Es digital, así que proviene de un lugar donde no hay anomalía. El problema es que nunca hemos podido localizar la fuente porque nos faltaba la frecuencia. Hasta que apareciste. Así que escucha, debes llevar esos mismos números al doctor Abraham Zaedi, uno de los últimos científicos. Una mierda. Lleva semanas en pleno territorio enemigo. Cinco raciones a que Zaedi palma. O quizá no. Tú... Te he visto antes. En la enfermería me sacaste de la criostasis. Qué curiosa es la vida. Es Jay, tiradora de primera clase. Casi muere salvándole la vida. Ella os guiará. Oye, Shira. Cuando aterrizamos, la señal ya se reproducía. ¿Tienes idea de quién o qué él la envía? Hazte un favor, no hagas esa pregunta. Sea lo que sea, no quiere que lo encontremos. Y quien va por esa puta señal acaba muerto. Pero, es nuestra única oportunidad. Y si alguien puede alcanzarla con vida, sois vosotros. Shira, vamos. ¡Jacub! Es una orden. Siento haberte abandonado. Tranquila. No tenía otra opción. Habría hecho lo mismo. Uy, 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 uy. Qué bonito. Uy, Vanille. Esas dos me molan, ¿eh? Que me encuentra McKean gana una semana lejos del frente. Ahí, 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 ahí está el CEO. Ah, no, canarión. Es el cliente de Rockstar, canarión. Ese es el que te vale, canarión. Pero que tienes que tener el Steam abierto. Para poder entrar con el 5M. El 5M va con Steam. Tienes que descargar el 5M y va con Steam. Ese te vale, canarión. Ese te vale. El de Rockstar. El cliente de Rockstar es. Lo que pasa es que tienes que instalar otro programa aparte. del juego, ¿vale? Ya os explicaré, no se preocupen. Ya lo explicaré todo. Algo de epic. Esto, ¿y por qué no puede encargarse la mutación? Cualquier mutación en nuestro bando es un lujo, soldado. No una moneta y la clave más. Jakub, ¿qué crees que es la señal? A saber. Una basura de falsa esperanza para pringados que no aceptan que el mundo se ha ido a la mierda. Pero supongo que esa es nuestra misión. Ven al garaje cuando lo tengas todo listo. ¿Vale? Pues voy. Voy a hacerla. Seguimos en categoría 4. Pero está como a la mitad. Vale, se bloquea la siguiente, supongo. Cuando hagan esta tarea estaré atenta. Lo haré todo, lo haré todo. Os explicaré todo. Os enseñaré todo en mi rol y todo. A ver si quieren participar. Yo espero que seamos acogidos. Todos como comunidad. En el servidor, ¿vale? He decidido elegir ese servidor para que podamos todos como comunidad. Me parece un sitio donde hay gente educada. Y las administraciones. Y vamos a ver si no me decepciona. No puede ser, ¿vale? Tengo un plan B por si acaso. Pero vamos, espero que se porten. Sí, tiene un poco como cyberpunk, sí. Todo puede pasar. Hay que estar preparados. ¿Qué les pasó a los otros Outriders? ¿Cómo pudiste sobrevivir? ¿Por qué eres el único Outrider vivo? ¿Crees que iba a salir a explorar este puñetero planeta después de lo que vimos? ¿Qué se jodan? Que se quede en mi placa. No es que estuviese deseando ser un Outrider. La ropa que llevo, tío. ¿Tuviste asientos de primera fila para el bifostio que empezó todo? Sí, sobre todo eso. La mayoría murió ese primer día. Los que quedaron se dedicaron a lo que habíamos venido a hacer. Se fueron a explorar. ¿Quién crees que palmó para descubrir que no podíamos abandonar este puto valle? Hola, Krasnos. ¿Qué tal? Bienvenido. Un placer conocerte. ¿Qué es el Verder Role? Lo explicaré pronto. Lo explicaré pronto todo. Selecciona la ubicación a la que quieras viajar. ¡Ostras! Primera ciudad. ¡Qué guay, ¿no? ¡Hala! ¡Mira cuántas nubes! ¡Oh, gente! Maravilloso. Yo os recomiendo que no hagáis más 18 y que hagáis modo dismay. Y si queréis hacer temas de romanticismo, ¿vale? Porque se va el ICA-2C muy rápido. De nuevo, Dubrovsky se ha superado. ¡Vaya! Ya hablaremos de eso. ¿Mi furgón funciona tras todos estos años? Tuve que eliminar la IA y saltarme las células de grafeno. Me gasté 20 botellas de vodka en piezas, pero nuestro bebé chupa de todo. De ese, la guarras e incluso putas patatas si tuviéramos patatas. Rukia sabe. Rukia también ha pasado por eso, ¿eh? Rukia también ha pasado por eso. ¿Y los temazos? Temazos. Ya os iré hablando de todo. Pero si los sistemas no van. No hay temazos hoy. Y os iré explicando todo. Pero nos las apañamos. Sí, hablaremos de todo eso cuando empecemos, ¿vale? Por lo pronto el jueves tenga la reunión para que me expliquen todo lo de la comisaría. Y tras eso, pues empezaré a rolear o la semana que viene o este fin de semana, ¿vale? Así que ya os iré diciendo. Cuando se acerque la fecha yo os iré avisando, como siempre, en Twitter, en Discord, ¿vale? No se pregunten. Si me siguen en Twitter, pónganme la campanilla para que no me pierdan los avisos que voy poniendo. Y no se pierdan las cosas. Iré haciendo spoilers, ¿vale? Os iré dando hype, así que estar preparados. Porque os voy a mostrar alguna cosilla, seguro, antes. Hay que ir poco a Puntko porque es un terreno pantanoso. O sea, así que ustedes tranquilos. Yo les iré explicando todo tranquilamente. Mientras sea zona segura. Poco a poco. No se preocupen. Con moderación. Los lags que me dan. Preyutiles corruptos. Me encantan los preyutiles corruptos, ¿eh? Me los voy a poner. Nos quedamos sin energía. F. Adiós sin energía. No me digas que todavía había gente en criostasis. Sí, la mayoría. Uh, qué texto más grande. Esas son las chabolas, gente. Un diario. Un diario. Chiquito apelotamiento de gasas, ¿eh? Un diario. Paquete de Hell's Rangers. Gracias por comprar el paquete Hell's Ranger. Encontrarás tus objetos en la pestaña buzón de la entrada y en el menú de personalización. ¿Comprado un paquete? ¿Qué? Espera. ¿Qué? Me ha seleccionado el de Galán diferido. Me ha seleccionado el de Galán diferido. A veces me habría gustado comentar algo con alguien. Lo haremos, lo haremos. Lo haremos y esas chiquitas. Nivel de galartón nuevo. Descubría lo que es el mundo de esto. Nivel 2. Vale. Menú de personalización. Y aquí podemos personalizar el vehículo. Me acaban de spoilear, ¿no? ¿Un coche? ¿Coño? Tapacubos. ¿Gente? Me están... Me acaban de spoilear. Chabolas. Es el DLC. Te viene sí o sí. Te viene... Todo el mundo tiene esto, ¿no? Ah. Mira, esto es algo que lo acabamos de desbloquear. Hace poco, ¿no? Vale. Y creo que teníamos ya para poner una habilidad nueva. Esta. Asignar. 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 Y... ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? Ya está. Tenemos esa nueva habilidad. A ver qué tal. El camión es para el rancho. El ranch simulator. Aquí veo un montón de cosas. O sea, aquí hay una tijera para personalizar tu personaje. Cambio de aspecto. Para abrir la reserva. Que, por cierto, hace tiempo que no la miro. Pero todo lo que teníamos aquí era de nivel 10. Cuando llegue al nivel 10, ya esto no me va a servir. Lo veo... Lo estoy viendo venir. Ahí te lo estoy viendo venir. Cascos, armadura corporal, guantes, pantalones, botas. ¿Dónde entrada? Tengo fleje de cosas de nivel 10 aquí. Yo no sé si estas cosas... No sé por qué me dan estas cosas. Entonces, ¿es que me las dejo en el suelo y me las van dando o...? No entiendo. Nivel 10. Las de reserva. ¿Dónde nivel 10? Esto será por DLCs y cosas raras de esas, ¿no? Que tienen un nivel que no me lo puedo poner. Anda, nivel 10. Es un poco raro. Hola, Ricardo. ¿Qué tal? Bienvenido. No me puedo poner nada, ¿sabes? No sirve nada, gente. Igual que estas dos máscaras que tengo aquí. ¿No las puedo guardar en reservas estas cosas? Creo que sí. A ver, voy a guardarlas. Lo que pasa es que estaba en armas. Tengo que ir a... A ver, mochila. Tengo que cambiar a... No, espera, coño. Me quedo de botón. Arma de mano. Todo esto lo guardamos. Nivel 10, nivel 10. Esta no. Esta no. Y esta tampoco. Estas son para demostrar. Menos estas dos. La nivel 4 y la nivel 2. La nivel 6 me lo pienso. Tengo que verla. A ver qué tal es. Pero las... Las pistolas son... Son de munición infinita. Ahora estoy usando yo mucho esto. Esto lo guardamos. Lo guardamos. Esto lo guardamos. Esto lo guardamos. Lo guardamos. Nivel 10. Nivel 6. Esto deleteamos. Pantalones de nivel 10 fuera. Lo guardamos. Botas de nivel 10 fuera. Fuera. Ya está. Lo vamos a guardar todo. Porque no me lo puedo poner. Porque es de nivel alto y no me lo puedo poner. Pero hemos visto que... Había por aquí un pantalón nuevo que nos podemos poner. Y así. Y luego... Unos guantes nuevos. Que nos podemos poner también. Vigamos. Ah, no. Ah, y la pistola. Pistola... A ver qué tal es. Yo 6 balas. Es que es un revólver. De estas que... De estas que son... Tiene mucha precisión. Es algo que me gusta a mí. Pero la estabilidad coge un poco, eh. No me termina de agradar, eh. Me da un poquito de... Tiene un 200% de crítico. Multiplicador. Daño 20... O sea, más daño tiene. Ya es cuestión de... De cómo la maneje yo. Mejor que la mía es. Así que... Vamos a usarla igualmente. La probamos y a ver qué tal. Venga, Josorio. Muchas gracias. Nos vemos por la mañana. Muchas gracias de verdad por el regalito, Josorio. Bonita. Que vaya muy bien. Buenas noches. Que aproveche. Que pase una noche maravillosa. De verdad, muchas gracias por el apoyo. Y aquí seguimos, Josorio. Que espero que esté también entusiasmada con lo nuevo que vamos a hacer por aquí. Vamos a probarla. Ahí. Ay, qué moquera, de verdad. Es que nos ha... Nos ha ralentizado mucho esto de la gripe, los juegos y tal, eh. Me ha ralentizado mucho. Tenemos la serie de Resident Evil ahí. A ver si no la fumamos entera. ¿De quién? ¿Y si quedamos...? Ah, por cierto. Este sábado, gente. A las 11 de la noche. Uy, llame. 11 de la noche. El stream va a ser en el canal de Quorum. Estén atentos a Twitter que pronto enviaré la información, ¿vale? Voy a participar con él en un podcast. No sé lo que es. No sé si es una entrevista. No sé lo que es. No tengo ni idea. No he visto nada todavía. O sea, no he tenido tiempo. Pero bueno, el sábado voy a estar en el canal de Quorum. Así que espero curarme para entonces. Sí, el sábado no habrá streaming en este canal, sino en el canal de Quorum, ¿vale? Y yo había pensado de quedar en plan, por ejemplo, el domingo y hacernos los 5 capítulos que nos quedan de golpe. De Resident Evil. En plan, a lo mejor, un poquito antes. Y terminarlo todo entero, lo que nos queda. De golpe. De un día. Pin. El Resident. A tope. La historia de Adagun entera. Nos queda la última campaña. Y ya ese día nos quitamos el Resident, ¿sabes? En plan especial Resident Evil 6, campaña entera del domingo, por ejemplo. Por la tarde. No sé, empezar una hora antes. En vez de a las 8 de la noche. Como cada capítulo más o menos es una hora, ¿sabes? Aproximadamente hacer como 5 horas o 6 de streaming de golpe. Los capítulos de Adagun son incluso más cortitos en teoría, ¿vale? Así que... King Marcos Gaming, gracias por el follow, bienvenido. Así que... Sí, son más cortos. Por eso. Por eso te digo que la campaña de Ada no la podemos hacer finfán. Un poco más rápida, ¿eh? Sí, hay capítulos que duran hasta media hora nada más, creo, ¿eh? Por eso. Podemos empezar a las 6 de la tarde o a las 7. Algo así, ¿vale? Y el domingo hacernos un full Resident Evil, ¿vale? El sábado no hay stream en este canal. Estaré en el canal de Quorum. Ya os explicaré por las redes. Síganme por las redes, gente. Estén atentos al tema. El viernes vamos a ver cómo estoy para poder hacer el streaming de terror, ¿vale? El streaming de terror Puede que lo empiece desde primera horita, este viernes. Y le dé bastante caña. Yo no quiero que llegue el viernes. Ya. El viernes tenemos normalmente el streaming de terror. Hoy, por ejemplo, era el streaming del día del sur. Pero como tenemos mucho retraso y me he puesto como malicha, pues no quería estar con gritos alfasmo y tal. Y he tenido que suspender el día del suscriptor. Pero. Pero como más adelante podemos estar con esto del roleplay, hacer cosas juntos y tal. Pues por ahora. Como ya por último no estaban participando mucho en jugar juntos. Pues ya haremos un día del suscriptor. Así. Un día de estos. Más adelante. Y vamos viendo, ¿vale? Cuando queráis jugar de nuevo, pues avisáis y hacemos el día del suscriptor, ¿vale? Y lo vamos viendo. Igual cuando en el fazmo vuelvan a sacar alguna actualización guay, tal. Os animáis y se apuntan. La estación de matchmaking. Ignorar. Sí, ignorar. Jakku. Sí, espero este viernes estar más o menos bien para poder hacer el streaming de terror de Jimmy. Yo no me vuelvo en casa. Voy a tener que contener mis gritos. Ostras, es verdad que... A ver cómo estoy yo también. Quiero que el furgón sea como el infierno sobre ruedas. Perdona. Ah, esto es para editar, creo. Eh, 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 relájate. ¿Qué te pasa? ¿Te puedes imaginar cómo salió? Gente hacinada en cajas. Muerta de hambre alimentándose de su mierda como en las chabolas. Y sin protección para la puta anomalía. Las tormentas solo se cargaron a miles. Antes de las revueltas. Entonces, ¿los agitadores destruyeron este lugar? Nah. Lo que hicimos para acallarlos. Eso fue lo que lo destruyó. Lo que hicimos para acallarlos. Pues vámonos, ¿no? Vamos No, que ya hemos llegado aquí, ¿no? Vamos a ir Tenemos que ir aquí Vale Hasta que nos mudamos en el camión Let's go, chicos Busca a Zahedi por la primera ciudad Vamos a recorrer la ciudad ¿Cómo no? Insurgentes Probamos la nueva habilidad ¿Esta es mi nueva pistola? Se me levanta mucho La pistola Esta Se me levanta mucho Uy, que la gaso, ¿no? Es un poco caca la pistola Es por el tema de la estabilidad Mira, pues Hostia Vale Lo mejor en la torreta Me encanta Estaba volviendo loca Ese de ahí, ¿eh? ¿Qué ves, hijo? Ah Que viene colocada la torreta Que han tardado en matarla, ¿eh? Jopé Dejar de esconderse Pesados Ops Granada Este de aquí me está dando Por culo La ametralladoresita Pesado, ¿ves? Que te asomes Ah Fuck No Me tira la granada Ya está Pesado Hostia Uh, que viene ahí Y Ah 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 ¡Suscríbete al canal! Siento que hay alguien a mi derecha Me estás rotisima Ahora tiene sentido tu rechazo Sever, ¿qué estás liando? Cuéntate bien, Sever ¿Qué te hacemos? ¿Ya? Nadie, ¿no? Este arma no sé si me termina de... F Miss click A ver, la pistola Mira No es tan fuerte Voy a ser full sniper Siempre me pasan estos juegos, tío En división me pasaba igual Me encantaban los snipers Es que soy muy sniper, la verdad En equipo Cuando juego en equipo Me encanta jugar con gente Y ir yo detrás cubriendo ¡Pam! 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 Es que me encanta el francotirador! Me encanta ir ahí Desde la cobertura ¡Pam! 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 El señor está durísimo, gente ¿Qué le habéis dado de comer? Ay, mala, hostia Me cago en la granada esa No, coño Ah, qué hostia me ha dado Antonio Date quietito, ¿sí? Te viene Lo he congelado Lo he congelado Le hago mucho daño con el poder, ¿no? ¿Le estoy quitando el espíritu? A ver Ahora aprovecharla, sí ¡Lul! No le podía pegar Si no lo congelaba What the fuck Vale, todo francotirador Me está metiendo unas hostias Se me... Se me ha quedado sin balas el saco de lado Me vas Vale, de acuerdo Avanzamos Venga equipo Avance No tienes equipo ahora Si no flipes Ok Evelyn Muchísimas gracias Por la raid Qué hostia me ha dado Se me ha quedado un pixel de vida Tú El colega Muchísimas gracias Bienvenidos a todos los que vienen de parte de Evelyn Player One Muy buenas Drago Bienvenidos chicos Hola Hola Hay muchos de los chocobos que querían comprarse ese juego y que al final se están esperando Supongo que al tema de bugs y estas cosas, ¿no? Qué bonito es el aspecto ese de ahí fuera Hay un señor ahí pero no quiere salir, ¿qué le pasa? Porque está... Estaba... Estaba a puntito de caramelo el muchacho No tenía ni vida ya Con mapas tan grandes me lío porque me pongo a... Me pego a explorar a ver si hay objetos y están por ahí escondidos Y F No, eso es una caja novia, ¿no? Estaba ahí debajo antes, creo ¿Has hecho algo chulo por aquí? Hay una cuesta ahí Pensaba que me iba a matar ¿Qué es esto que veía? No Es una luz No tiene nada, ¿no? Las chabolas, gente Del látigo, muy buenas Miras a todos chicos Cuando estéis me olvidáis en los traigo para que duerman Amigo Hola Luigi Evelyn bonita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Uy, qué mala... Qué mal rollo, ¿qué es esto? Voy a tener que acostumbrarme a esta mierda No, eh Buscas a Eddie por la primera ciudad Anotaciones diarias bloqueadas de extorsiones En la anomalía ¿Qué coño? ¿Qué es esto, Rosa? Vale, están un poco lurkers Discúlpamelo Es que... Induzo al lurkeo yo, eh Ocho balas Ya que haber cogido balas de ahí No, coño, pero si he cambiado de arma Amante Esto envenena Ah, vale O sea, que esta arma viene guay Para ponerle veneno a varias personas Y luego... ¿Qué es eso? Ah, es la vida de mi robot Vale, vale, vale I understand Balas envenenadas Básicamente Oh, que aquí hay gente Ops No quería hacer eso Pero lo he hecho ¡Au! 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 En qué momento me cambió la habilidad De cuerpo a cuerpo La verdad ¿Los calombres? ¡Lum! Se quedó ahí detrás ¡Lafu! ¡Lafu! No No tengo balas todavía ¡No me tires granada! Es tarde Ya lo ha hecho No ¡Epa! No sé por qué me quedé pegada Cosas que pasan ¡Va granada! No sé si he llegado Ha ido a una ¿Hay una ahí con un pixel de vida? WTF ¿Dónde vas? ¡Ah! ¡Escopeta! ¡No! ¿Qué es eso? Hola Ahí hay balas Munición recogida O sea, que ahora tengo balas de francotirador ¿Verdad? ¿Ocho nada más? ¿Qué me pasa esta? Vale, de acuerdo ¡Azoma! ¡Eh! ¡Pago! ¡Pago! ¡Vas a comer! No quiere Tiene uno de vida Mira la vida que tiene ¿Lo quiere asomar? Se ha escondido Y ese también Porque tienen poquísima vida ¿Lo ves? Cuando tienen poca vida Se cagan Se quedan escondidos ahí De por vida ¡Ay, mierda! Ese señor sigue ahí de arriba Escondido, ¿eh? ¡Paco! ¡Ay! ¡Ay! ¡Te quiero ver! ¡Ah! Vale, y ahora voy a ir cogiendo El trucillo a esto de De las habilidades Si no hay que buscarme De botón, gente Bien Parece que estoy más concentrada En En la mecánica de La jugabilidad del Fuego A ver ¡Uh! Los controles No se lo que estoy diciendo Es que Voy a ir Groby Da más concentración ¡Uh! ¿Santuario? Vaya, vaya Mi coje Mierda El muro se rompe ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¿Qué me ha hecho? ¡Eh! Me están Haciendo Pupa Lo que siento Que me están dando Desde No sé Me he congelado Aquí ¿Tú quién eres? ¡Ahí va! ¿Tú quién eres, señor? ¿Este tío? ¿Capital? Capitán Le llama Mira Que me duele Que me duele Que daño tiene Hijo mío, eh Ah, por fin Retirada estratégica Chicos Es que me caban Las balas Eso está guay Mola que se me caben Las balas Le da más diversión Al asunto Más difícil Coño, que no lo cogía A ver Recargo ¿Veis a la pistola Que es infinita? Es que no me gusta Mucho esta pistola Vamos a probarla A ver ¿Dónde está? ¡Uh, uh! ¿What? O sea Es un poco rara No la pillo todavía ¿Es como? ¿Eh? Si disparo Tiene mucho retroceso Si disparo rápido Se me va para arriba A ver Qué pesado Que no quieren asomar Pues toma granada Asomar las cabezas Lo tengo todo el día Chicos Al ratita Quiero verte la colita Uy, qué blanco todo, ¿no? No veo un cagao Aquí hay una caja De munición Repongamos todo Bueno No es de mi grado La pistola O sea Habrá mejores Hoy es el día de Rosaria Hoy es el día de Rosaria Vale Hoy es el día Ya está Ya lo han puesto Lo acaban de poner ahora Hoy es el día, ¿no? Lo acaban de poner o qué Voy a por agua Y yo Ay En la cara Me la han puesto en la cara Qué rico Despeja la cima completada Abre el portal ¿Es cierto que vienes de la Tierra? ¿Cómo era? No como te la imaginas Mi generación Vivió toda su vida Sabiendo que la Tierra Era historia Matamos para sobrevivir Para tener un sitio En las flores Tengo recuerdos felices Pero No son mejores Que la última comida De un condenado Vale Yo quería Estar 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 Estoy llorando Porque yo nunca la tendré ¿Sí? ¿No te ha salido Rosaria? ¿Solo se consigue hoy? Ok ¿Tú o no? Me equivoqué De botón Pero igual No, no quería usar La vendera He equivocado Quería coger este Tengo toda la munición Creo ¿Por aquí de arriba qué? La cotilla Anotación A ver Déjame ver el mapa ¿Esto qué es? Son desconocidas Misiones disponibles Para elegir Amigos 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 Si voy por aquí Hay una misión Mira la exclamación Maravilloso No sé No sé de qué está hablando Pichi ahora Ah, de Genshin Ah, vale, vale Estará tres semanas En el juego Pero con la suerte Que tengo Sí, seguro que te sale Que estáis ahí Al día Con el juego ese Hombre Seguro que sí Claro O sea que me ha dado Me ha dado poquillo Madre mía Cómo estoy malita Gente De verdad, eh Ala Ha llegado Ardache Esto es secundario No, empezar seguimiento De misión Coleccionista e inspiración Busca objetos de interés Para mandar Para mandar ¿Qué? 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 No te esfuerces Ahora sé que estás malita A ver Eh Chicos Voy a retomar el Genshin En S2V ¿Te imaginas? Pero es que ese juego Es para ver Es ¿Sabes? Porque te quiero decir Que llega un momento En el que le falta contenido Y uno no sabe qué hacer Entonces F Me imagino cosas Eh, eh, eh Ahí va Nunca la ha pillado No, pero ¿Qué le pasa a la gente? Uy Se quemó Se quemó Por pasar por el fueguito Ay Tonto ¿Qué es esto? Hola Ahí sale Bicho raro Hay musiquilla Lo que pasa es que la tengo ajadita ¿Vale? Para que no de Uy Esto hace pum ¿Verdad? Qué rico Hola ¿Qué tal? Soy Ardache Vengo a buscar objetos de interés ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! Esto no explota F Así explota Pero tardo tres años en hacerlo Está bien saberlo No es mal Creo que hemos pillado muchos ¡Veneno! 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 Uy Te capas Te primo ¡Ay! ¡Qué dolor! ¿Ese tío se ha quedado la granada? ¿Es tonto? De locos Sí De locos Se quedó ahí Quieto Y Se quemó el culito Es que llega un momento Que no hay más contenido Claro Ese es el problema Entonces yo ya no le hago el seguimiento Es un poco complicado Seguirle ese juego Es para cogerlo un rato Y dejarlo ¡Hostia! ¡Qué hostia me ha dado! ¡Chiqui chiqui! ¡Mi vida! ¡Mi vida! ¡Señor! ¡Deme vida! Gracias Por tu vida Ella como un warlock Chupando vida a la gente Es maravilloso ¡Oh! ¡Lol! Me había parado a mirar el cadáver Este cadáver ¿Equeletico? Se ha quedado tieso, eh Cuando se queman Mira cómo se quedan Cuando se queman No se va Maravilloso, gente De locos Devuélveme la vida Que me la has robado Que me la has robado ¡Au! ¡Au! ¡Socorrito! Estoy malita ¡Oh! ¡Hostia! ¡Vamos a subir! Incinerador ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ah! Ya cuenta ¿Cómo me quemé Si salí de ahí? ¡Qué mentira! ¡Mi mío! ¿Qué? 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 Nivel 7 Hemos subido de nivel Gente Porta cuello Ven, ven al fuego Ven al fuego Papo Ven aquí Ven F Acabó Como que me quiso hacer Un placaje, ¿no? Un empotramiento De ese ¡Ah! 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 La corrisión Funciona En este juego Gente Hay que hacer Más corrisiones Me gusta Hasta me gusta ¡Hola! Ahí está ¡Oh! ¡Retirada! ¡No! ¡Oh! ¿Qué he quemado yo? ¿Por qué me ha tocado El señor este? ¡Oh! ¡No le he dado! ¡Oh! ¡Bum! ¡Mmm! 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 ¡Hala! Está escondido este señor ¡Oh! 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 ¡Veneno! ¡De peña tú! Así de repente ¡Rompedor! ¡Oh! Ahí viene el calentuito Ahí viene el calentito Toma Agárrame esto Eso es Genial ¡Mamá bien! Estupendo Eso es lo que quería Perfecto Bien ¡Qué maravilla, gente! ¡Qué diferencia, eh! ¿Qué? Se ha venido arriba el colega, eh No, 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 no ¡Se murió! ¡Toma! Hostia, es que quiero un señor ahí Hola, ¿qué tal? Eh Vale Se ha quedado con la por si acaso Este juego está gustando ¿Te lo has comprado, Matasomi? Este juego ¿Lo estás jugando con a Mikon? A Mikon lo tiene también Oh oh Hasta luego, marica Hola, ¿qué tal? No tengo balas A pipa ¿Esa volvereta, frío? ¿Dónde vas? De la cadera Ya vale Venga Toma el por culo ¡Ea! Que me he quedado sin balas Entra para acá ¿Qué es esto? ¿Qué me ha soltado? Botas ¡Mmm! 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 ¡No! ¿Por qué? Hostia, hostia, hostia Necesito balas ¡Ah! Ha cubierto ¡Que me muero! Pero que no dejan de venir ¡Auxilio, por favor! Necesito balas Vale, vale, vale ¡Ah! ¡Ah! Ahí va Me rodean Código rojo Ahora, ahora Ya está ¡Pipa, pipa, 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 pipa! ¡Ah! Hostia, lo que mete ¡Eh! Que me he trancado contra el este Y no me podía mover Que me ha empotrado ahí Contra la pared Pero bueno Vaya empotración O sea ¡Mmm! A mí no me he entender ¡Hala! Toma mis click ¡Ay! Coño, si ya se sigue ¡No! ¡Ah! Que pesado ¡Mi vida! ¡Eh! ¡Manos arriba! Lo he cogido con las manos arriba ¡Qué maravilloso esto! ¡Ups! ¡Au! ¿No me puedo mover? ¡Ah! ¡Estuneada, me he hecho! ¡No! ¡Mi granada! ¡F! ¡Me he quedado aquí! ¡Joder! No paran de venir ¿Qué les pasa? ¡Ah! ¡Qué escopetazo me está veniendo! ¡Ey! ¡Amigo! ¡Ya! ¡Mmm! Que no me dejan ir de aquí Pero no paran de salir Esta gente ¿Qué les pasa? ¡Ay! Menos mal Parece que ya Aflojaron Ya aflojaron El fan del señor De las manos arriba ¿Has visto, tío? Se ha quedado ¡Uy! Que hay un señor aquí escondido ¡Ostras! Todos que están saliendo ahora Verás Verás, verás ¡Ay! Que me tranco aquí En la esta ¡No! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Gracias, Zeben! ¡He recifado Que dejen de venir Señores ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se viene. Se viene. ¡Ay, se escogió! ¡What! ¡Hostia! ¡Qué sucio! ¡Ah! ¿Cómo me veo si estaba fuera del círculo? ¡Ese señor está rotísimo! ¡Cómprale un... ¡Muero! ¡Muero! ¡Ay, Dios! Me ha faltado un culo de... Un pelo de culo para morir. ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, hijo de perra! ¡F! ¡F! Me muero. ¡F! ¡No! Estoy viva. No me lo creo. Voy a llorar. ¡No me van a ser! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Se puede ser más pesado? ¡Me cago en la...! ¡Hostia! ¿Es que esto me ha dado este señor? ¡Me ha reventado mi vida de una hostia! ¡Qué pedazo de golpe me ha metido, tú! ¡De una hostia! ¡Jo! ¡Eca! ¡Está chungo esto, eh! A ver, espera. Vamos a ver... Si tengo ya para otro nivel. Antes de que me vea. Tengo... Clase. Voy a poner... Ah, me lo puedo poner y quitar y ir variando. Vale, vale, vale. ¿Preduce el tiempo regalo de las habilidades de... Venga. Balardones. Ah, vale, esto... Ah, y no he recogido una recompensa, ponía. Y mira, no he recogido esto. Una recompensa recogida. Tengo algo chachi para esto. Un fácil estándar. A ver. Yo, 267. Ah. Chocos. Te quedo una de vida. Penetración, succión de vida de arma. Hostia, me chupo la vida. Tengo más succión. A ver, vamos a agua. Silla. Agua. Baja la precisión, la estabilidad, pero tiene más alcance. No sé si me agrada esto, eh. No. No me agrada. Esto es como un futil francotirador, ¿sabes? No, no, no. Esto va a ponerlo como... Va a ponerlo como este. Este es de ráfagas. Podríamos probarlo. Tiene más alcance que el otro. Es más, más franco, franco. Dos segundos para recargar. Tarda más. Tiene 300 de multiplicador. El BPM no sé qué es. Balas por segundo, supongo. Vale. Los disparos se infligen en venenamiento a los enemigos. Este rifle hace en veneno. Vamos a probar esto, a ver qué tal. Voy a poner como francotirador, a ver qué tal. A ver qué tal. Vamos a... A ver, la tengo puesta, ¿no? Es una escopeta. Vale. Esto chupa vidas. Esto chupa vidas. Esto quita una mierda. ¡Escopeta! Es una escopeta que llega tan lejos, ¿en serio? Pues sí, vamos. Bueno, no noto que quiten mucho, pero... A ver, vale. Después de la cabeza... A la cabeza sí que... Sí que se nota, ¿eh? A ver, ¿qué es esto? Es que uno va a avanzar y luego... Hola. No van a venir más. Sí, ¿verdad? Vaya baile, están metiéndose. ¿Qué hacen? ¡Ay, ay! Coño, siempre me tranco ahí, tío. Y... Y yo yéndome para atrás si no podía. Me pica la nariz. ¡Ay! ¡Uy! ¡Qué jajaja! ¡No! ¡Me ha quedado sin balas! ¡Wow! ¡Coño! ¡Qué pesado son los melee, tío! ¡Uy, qué porco lo dan! ¡Ah! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! ¿Cuánta gente había ahí? ¿Pero qué cojones me han dicho ahí? ¿Hola? Se ha liado, ¿eh? Se ha liado pardísima, gente. No entendí nada. ¡Ay, la madre! Me han hecho un sándwich. Está ruda esta parte, ¿eh? Me he quedado sin balas. Tampoco tiene muchas balas. No me... No me pirro. No me pirro el rifle, la verdad. No me... No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Sí. Lo voy a... Lo voy a tirar. Me hizo mucho tiempo. A ver, tenemos que ponernos algo nuevo de... Mirad, pues, poner mejor equipo defensivo. Me puede ayudarnos bastante en esta contienda chunga en la que estamos ahora metidos. Joder, ya te digo, bastantes puntos de diferencia, ¿eh? Mmm. Estos por ahora solo traen salud y ya. Tienen estadísticas que salen. Vale, my friend. Ay. Ay. Me he equivocado, puta. Bueno. Está aquí tan mal. ¡Ay! ¡Qué asusto! ¡What? ¡Hostia! Pero bueno Hola Flying Valentina ¿Qué tal? Bienvenida, muy buena Mola el efecto de veneno Es que ese arma tiene veneno Ya, es una Esto que le viene ya Está bien Claro Me voy a echar las balas del franco tirador Como suena ¡Qué sangriento! ¡Uy! ¡Tula! ¿Cómo ha muerto todo? ¡Qué guapo! Todo muerto Muerte por ácido ¡Hala! ¡Mi vida ya! ¿Qué pasa? ¡Eh! ¿Qué es esto? Todo este daño, loco ¿Qué hace ese señor? Que se fuma ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Hala! ¡Meka! ¡No reviéntase, tío! ¡El de Moldo! ¡No, no, 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 no! ¡Hostia! Este sí que lo exploté de una, eh Vamos a cambiarlo ¡No! Me están haciendo de todo Tenta y una Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va ¡Atrás, insensatos! ¡Madre mía! ¡Qué daño tienen las escopetas estas! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Está tirando! ¡Fuego! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Fuego! ¡No dejan de venir! ¡Au! ¡Qué hostias, mate! ¡Qué colega! ¡Ay, que me muero! ¡Ay, se acerca el incinerador este! A ver A ver si como en el Division Le puedo romper la A esto de detrás, tío A ver No sé dónde tengo que darle ¡Ay! ¡Cochino! Vale, está ardiendo Está ardiendo Ha funcionado, funcionado ¡Uy, que en Division! Lo que pasa es que Como que tarda No sabes muy bien Si le estás dando O donde debes, la verdad Uf, lo hemos matado ¡Madre mía! Nos ha costado Espérate que hay dos tíos más aquí, eh A la derecha Míralo Ahí viene Este tío está duro Este tío está duro Todos tienen sus puntos débil ¿Hola? 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 ¿Alguien más? ¡Epa! Qué buena Qué buena explosión Es ahí, eh Me ha venido de lujo Con la gente que era Me ha venido de lujo Esa explosión, tío Buah, nivel 8 y todo, eh Me ha subido hasta de nivel, gente Ha sido brutal, eh A ver Clase Aumenta el poder de anomalía Un 6 Me puedo poner pene Me voy a poner pene, gente 15% de pene Hola, Kepi Gracias por el follow Bienvenido Eh, a ver ¿Y esto? Pues sí, nada El de antes Y con cerrojo ¿Qué tenemos aquí? Se ha notado Al ponerme La mejora de equipos Se ha notado Mira, es que hay una cantidad De diferencia de puntos Bastante grande, eh ¿Cómo quiere ir? Uy Esta es la misma gota Ya no, de vez en cuando Esto Buenas días Por la noche, Kepi Muy buenas Kepi No sé si lo he dicho bien Vale A ver Vamos a recargar esto Cogemos este objeto Es un Es un arma Es un fusil Borado Eh Estos son los objetos Este es el tesoro Tesoro Uy, 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 uy ¿Qué me han dado? Tuercas Me han dado tuercas Gente, me han dado tuercas Qué guay Un fusil de cerro Buah, este sí que lo quiero probar Porque mira Mira el daño Loco 293 Vida de arma 7% De succión Y hace hemorragia Además Lo malo Que el multiplicador Nos da de 300 Pero Sí que tiene un montón De daño Y es claro De una bala Es bastante preciso La estabilidad No es muy buena Pero tiene una Esto sí es un francotirador Vamos a ponerlo Vamos a probarlo Me ha parecido un poco luz Para toda la gente Que salió ahí Sí, tío Bueno, pero A ver Esto es un francotirador Ya Esto sí es un francotirador Esto sí Chicos Ya, espérate No puedo salir por aquí Ni nada O sea, tengo que dar toda la vuelta Busca objetos Ya está buscado ¿Qué más quieres que busque? Volvemos Ah, por aquí hay más Pero a lo mejor Esto es otro camino, ¿no? Tiene pinta de que sí, ¿no? Ah, este es el objeto, ¿no? Mantén para recoger A ver, ¿qué es esto? Este es el objetivo De la misión esta Completado Vale Coleccionista Inspiración Completada Lleva el artefacto A Madame Vale Pero tengo que volver Caminando, ¿verdad? Sí F Ah, no, mira Aquí hay un de esto De volver Perfecto Pues entonces sí Aquí está Me calan a Nis Me jalando los mocos Ahí, vamos Volvemos aquí Entonces Vale Hemos hecho Unas horas secundarias Ahí Maravillosa Y ahora podemos Seguir por aquí De abajo Y Seguir recto Y luego Aquí a la izquierda Vale Ok Agua Agua cae Ola Mira ese árbol What? Lo acabo de hacer Ya estaría Parecen informes Antiguos Vale Anotación de diario Desbloqueada Despeja Despeja El cadalso Adjetivo de zona Suena aquí Un bichito Es un Kodama Es un Kodama Gente Hola ¿Ladama? Uh Fiesta Son bichitos Son los pájaros Son sinsajos Gente Son sinsajos Gente Uju 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 Entra para acá Para mí Para sacar Mira el taladro Que chulo Poco se habla De mi taladro Gente Poco se habla Gente De mi taladro Mmm No mal eh ¿De dónde saco El taladro? Del De la zona De la zona que arde Aquí están Fin Pan 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 Uh Uh Vení de aquí Insurgentes Con cabeza blanca Me interesan Sus cabezas Oh ¿Tú has visto eso? Oh Esto es un francotirador Esto es un francotirador Me vuelvo loca Me vuelvo loca Hola ¿Podemos avanzar? Ah Eso también es un francotirador Chicos Joder En todo el pecho Eh Yo no lo veo Vamos a avanzar Por aquí Hello Bimba Bimba Siguiente Bimba Oh Tú también quieres Eh Hostia Justo asumir Me disparó Qué puntería Primo Primo Usted tiene una puntería Había alguien más contigo ¿Verdad? Jefe Se acabó Se acabó Mal problema Había otro tío por ahí Eh Vamos a avanzar No quiero que se me gasten las balas Gente ¿Por dónde avanzamos? ¿Por la izquierda? ¿Por la derecha? ¿Por dónde? ¿Dónde más rabia nos dé, no? Este cartón no me inspira confianza Por aquí no podemos ir ¿Eh? ¿Hubimos? Mal rollo esto, ¿no? Hombre Pues estaban todos aquí escondidos Vaya, vaya ¿A qué esperaban Para asomar la cabecita, gente? Tengo que matar a ese primero Llevabas un mes ahí escondido Te estoy viendo la La estaba viendo Yo la capucha A ese señor Se la estaba viendo ¡Hala! ¿Qué me ha hecho? Me ha cortado todo el rollo Se ve que me ha dado ¿Escucho pasos por mi izquierda? ¿Por qué? Me acercan por la izquierda ¡Ay! ¡Coño! F ¡Jo! Es que se pegan una hora Se pegan una hora Escondidos Y cuando te das cuenta Te la hacen Mira Este tenía poca vida Inducción de vida Madre mía Madre mía Que viene para arriba Javi ¿Dónde vas? Hostia, hostia, hostia Que me están disparando desde la izquierda ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Qué? ¿Me diste desde allí? ¿Desde el otro lado? No Está en una cobertura súper No, no puedo, ¿no? ¿Y eso por qué me dan? ¿What? No, send jet 2 Te vi la frente, amigo Escóndete mejor ¿Qué sitio este? Me recuerda a Borderlands ¡Eso me fue! ¡Retirada! ¿What? ¡Ay! ¡Eso me fue! ¡No! Ese estaba duro Y este también A ver, este de aquí ¡Uh! ¡Listo! ¡Bum! Formilón Perdió la cabeza Es que es muy Borderlands Es Borderlands totalmente Sí ¡Ay! ¡Ay, que me caí! Me caí Mira, ahí está el objeto Vale Vale Pues ya está Dios ¿Eso por esto? Notas Interesante Notas y más notas Y esto también ¡Uy, uy, uy! ¿Cuántos terrestres? Ay, qué maldita estoy Dios mío Chocobitos Abre la puerta Qué frío, tío Está dando frío Es que es muy Borderlands Es... Ah, eso le hable Ardamucus Ardamucus Es genial, eh El emote ese Espera, voy a sonar Espera, me voy a sonar lo grande Espera Voy a motearme, ¿vale? Para que no escuchen la fiesta Este hada ¡Qué sonido! Ya Ya está No se ha quedado ningún Mokus fuera, ¿no? Es maravilloso, la verdad, Mokus Digo, que yo voy O sea, que menos mal que hemos podido Por fin jugar a este juego un rato, tío Que es que no había podido desde el día en que salió Y ya somos nivel 8 Menos mal Jo, ¿eh? Atragantados Espera un momento No No, no No, no, ¿por qué no? No, porque aquí dice que hay A ver Aquí dice, ¿dónde estoy? Ahora estoy aquí, ¿no? Estás aquí, dice Pero aquí hay una puerta, ¿va a entrar aquí a un sitio yungo? No hay misiones disponibles en esta zona ¿Por qué no he entrado? Entiendo yo el radar este, la verdad Te lo digo ¿En serio? Estás de coña Es ahí, ¿no? Mira, ahí está un objeto recoleccionable Es ahí, gente Es ahí Pues nada Ya si paso aquí me manda ya para A este sitio Vale, vale Creo que ya sé Creo que ya sé Creo que ya sé, gente Por este lado Aquí a la izquierda Tiene que ser por aquí A ver A ver aquí Mira Cosas tenemos Hostia, que me ha asustado Mariyolo, muchas gracias por esa raid Bienvenidos a todo lo que viene de parte de Mariyoyolo Se ardeo a ser streamer de variedad Estoy con gripe Perdonad Perdonad esta gripe que tengo Como cosa Buenas a todos Bienvenido Jabel, Lincoln Muy buenas a todos Emigay Bienvenidos a todos El cumple fue el sábado Genial Genial Mariyolo A ver Gracias por el follow Estuvimos aquí Jugando al Gartifon El sábado Pero luego ya no volví a hacer streaming Excepto esta mañana Que esta mañana Por las mañanas estoy en S2V Y estaba haciendo Valgen esta mañana Pero no sabía si mañana Hacer un poco de My Daylight Estoy necesita La verdad Si Y ahora estamos aquí en un Raider Que no había tenido posibilidad de darle Porque los servidores se caían Y hoy por fin estoy dando bastante caña Y ahora La verdad Y bueno eso Ahí tenéis de todo un poco chicos Y todo un poquito Gracias por esos follows de mi game Bienvenidos a todos Los que vienen de Mariyolo chicos Muchas gracias Mariyolo Es que claro No te sé exactamente Donde estás Entonces yo me meto por aquí No quiero Ah esto Estas cosas Yo las quiero encontrar Sabes Esto es una subida Ok Vi a un suscreto Ahí de arriba Gente Escundido Esto tiene poca exploración Y es bastante lineal Pero Lo agradezco ¿Sabes? Lo agradezco Porque yo los mapas grandes En el Borderland Que por ejemplo Es un mapa ya más abierto De exploración Ahí me pierdo Y me da la pereza Al final no lo sigo jugando Pero estos así Más lineales Más escuetos Una exploración más Más simple Más sencilla Me pirra mucho más Yo no me pierdo tanto Entonces esto Y ya está Y ya estaría Aproveche Bonita La gracia Bienvenidos a todos Bienvenidos A ver Quiero mirar Quiero mirar Las armas Quiero mirar Que tenemos aquí Esto que es Dos cañones O sea Era una escopeta Seguro Tipo escopeta Seguro Sílfranco tirador Automático Es el que teníamos antes Y este Espera Vamos a compararlo Con este Balas venenosas Este es más rápido No es tan francotirador No es tan francotirador Yo soy más de francotirador Estándar Preciso Creo que el serrojo Me va más Me da Que el automático O sea Lo otro es una Esto va para Tenemos una pistola nueva Oh Esto es otra cosa Mi niño Doscientos setenta Tiene ataque crítico Once Cargador Tiene más balas Le baja todo lo demás Pero por lo menos Es más estable Me cachis en la mano Bueno Mejor que la otra va a ser Seguro La otra no me gustó Había que probar esta ahora A ver que tal Vamos a romper esto Tenemos guantes mejores Y Voy a mirar el mapa Un momento Ok Misiones locales Vale Seguimos por ahí Demasiado silencio Oh Vuela bicho a chungo Verás Va a liar Que a dos manos Perdona Que guay Parezco Lara Croc Ojo eh Ojo se habla eh Ardase Lara Ardase Croc Lo veo eh Lo veo Au Me tiro una bala Capitán gigante Queda mal eso eh Queda mal eso Jeste Voy a ahorrar munición Con el ahorro de munición Me va a salir caro A ver que tengamos Cuidado Ese tío está muy cerca Uy Luz sanadora No No te cures Que fuerte Me parece Vale Ardase Creo que Deberías Deberías De ir cambiando De arma ya Uy He cogido De otra No me he equivocado De balas De arma Ahora Vale Ya sé Lo tengo A ver Uy Fuera Es que se me hacía Una mochila Ese placaje Uy 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 ¿Qué es todo esto? Ah Vení aquí Ah Ahí va la leche Es que ya no tenía Donde esconderme Se me pasa por darle Con la pistola Si es que De verdad Que lío me ha hecho Es que claro Aquí ya no tenía Cobertura Donde esconderme Aquí debajo Pero es que De repente Habían un montón de tíos Allíes también O sea Vaya armadura Tío Es que hombre Tío Hola Hola ¿Qué tal? Yo por aquí De paseo ¿Y tú? ¿Qué tal? Están todos escondidos Salen como tarde ¿No? Vamos a reventar Cabeza Chico ¿Qué tal? 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 ¡Vamos! ¡Ay! 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 ¡Coño! ¡Qué pesado es ese tío! ¡No le pasa! ¡No! ¡Viene otro F! ¡Joder! ¿Quieres morir ya? ¡Pesao! ¡Hemos fallado los dos! ¡Hemos fallado los dos! ¡Guapo! ¡Ay! 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 ¡Pero! ¡No! 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 ¿What? ¡Lo veo! ¡Qué pasa aquí! ¡Cómo se esconden! ¡Malditos! ¡Ay! ¡Coge eso! ¡Anda! ¡Que no te deja ver! Vale, ya está Qué lío Qué lío había aquí en cero coma No me han dejado ni moverme El sitio Todavía van a salir más, quiero balas Guau, el tío será chungo, eh A ver A ver si se que vaya por ahí Pues vamos por aquí Cofre, palitas Reponemos, gente, reponemos Vamos a ver ese sonido del arma A mí me gusta como suena cuando les rompo Cuando explotan la sangre y eso Está bastante, la verdad Oh, vaya, vaya Esto era lo que yo buscaba No me entra Mirad eso Tiene una estrella A ver La torre de radio Y ahora mismo tengo marcado para llevarle a no sé quién una cosa Y mira lo que me hace esto Y se vete para allí Claro, porque esta misión no es La que tengo puesta ahora Desde aquí no, no, a ver Uh, no ha pasado Para mí Yo sería que haga primero la de la estrella Y luego vaya para allá Mira Mira Creo que no Creo que no Eh, pues nada Vamos a la misión Qué bonita la estrella Vale Se viene A ver qué tal Atrás O lo mato Pálmate No des un paso más ojuro Que lo rajo Atrás Esa es como yo Yo soy esa Este hombre se va a desangrar ¿Quién eres? Shira Goodman me envió a buscarte Creyó que querrías ver esto Es una frecuencia ¿Pero qué? ¿De dónde has? Jane ¿Estás seguido? No es nada, Doc Dime que el maletín está a salvo Se llevaron el furgón Hijo de puta Espera No, 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 no Para, para, para Oye, oye, oye Escúchame, escúchame Quizá pueda detener la hemorragia Pero tienes que decirme Dónde se han llevado el furgón Te salvaré la vida ¿Prometido? Sí La ciudad Pasado el río Vale, Doc Apártate Espera No, 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 no Le he dado mi palabra No podemos dejarlo vivir Sabe demasiado No tiene por qué morir Ya tenemos lo que queremos ¡No me jodas! ¡No me jodas! Levántala Os llevaré a mi furgón Encuentra el furgón del doctor Es más importante que yo No tienes ni idea Hay un maletín Bajo el depósito Tráelo de vuelta Funeada Yo estoy funeada ¿Es ahora yo? ¿Es ahora yo? F F F F Hasta el día no lo cuenta Primo B9 Elemento de destrucción Habilidad nueva Ojo Lanzan cohetes Perdona ¿Eh? Uy, uy, uy Parar Copeta de corredera No Pusil de cerrojo ligero U U Títico 11 300 de multiplicador Tiene menos daño Cargador tiene más balas Pero tiene sangre caliente Las balas que alcancen enemigos Cuya salud Este por debajo del 50% Los atravesarán Rebotan a 3 enemigos Dentro de un rayo de 5 metros Y Enflija de quemadura Tiene menos alcance Más estabilidad Habría que probarla, ¿no? Va a ser menos daño Pero Vamos a probarla Vamos a probarla A ver qué tal Esto lo voy a quitar también No es justo ¿Qué pasó? Josebal No es justo Esa era yo, tío No es justo Marcador rápido completo Ah, vale Amarcar todos los objetos Amiga Vale, ¿qué? Vamos a probar este francotirador A ver Es sad, ¿no? Muy triste, gente El teleférico te llevará Hasta las chabonas Es la ruta más rápida Hasta el río El vehículo debería estar Al otro lado Jane, vamos No El vuelo más rápido Que puedo Primo Subirse al teleférico Viaje iniciado Lo cogito ¿Qué es esto? El nueve Uy, una banderita ¿Pero qué? Jakub Creo que he encontrado Algunos de esos cabrones De dientes torcidos ¿Sí? Ahora estás viendo Cómo es este planeta La guerra Es lo de menos Ese árbol Aquí es donde me desperté Una especie de escrito Pregunta Pregunta ¿Por qué todos los que están colgando Son hombres? ¿Qué es esto? Creo que hay mujeres colgadas ahí Igualdad Hombre, igualdad Somos muy malos Quiero bañarme Quiero bañarme Quiero bañarme Y calvos Es verdad Son todos calvos Son calvos también Es cierto Mira mi estandarte Qué bonito Ay, qué bonito Mi estandarte ¿Por qué se habla, gente? Uy, 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 uy Uy, qué bonito Esa es la gran arra Buenas Vamos, por aquí, ¿no? Hay gente ahí delante Gente ¿Qué? Eso no es gente Perforo Y ve el once Hay alguien yo más feo, ¿no? Adiós Perforo Bueno, este rifle está guapo Ya pegada A la pared He fallado Hostia, la bala esa ¿Dónde fue? No me acuerdo Que estaba probando El nuevo frango tirador Oye, me gusta, eh Me gusta Hace menos daño Pero Hala bastante La rapidez que tiene Chocapi Alguno más ¿Has salido de aquí, tú? ¿Por qué has salido de aquí? Uy, 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 uy Uy Hostia, qué guapo ¡Aaah! ¡Piriki! ¡Molo! ¡Melo que rico! ¡Molo, qué chulada, tío! Mola, mola, mola Quiero más Quiero más Quiero más Voy por aquí A ver, yo tenía que ir a ayudar a esta mujer A ir al vehículo Pero Me entretengo Dando vueltas Me entretengo Ella entretenida Ver cosas Mola, mola Qué rico, ¿no, gente? La carne es de la buena Letilla Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¡Chocapi! Oh, qué placer Es un placer visual esto, ¿eh? Es un ASMR Me he escapao, Perforo Perforo se escapó No me balas Dame balas, amigo Dame balas ¿Qué? ¿Qué es eso, Pum? Guay, quiero matar bichijos, chungos Estoy harta de los insurgentes Quiero bichos raros ¡Sí! Bichos, bichos ¡Ah! Me gustan los bichos, gente Más bichos, más bichos ¿Dónde? Ahí ¡Uhú! Let's go, baby ¡Ah! ¡Piriqui! ¡Uh! ¡Qué me están dando por culo! ¡Anda! No, pero el maldito salgas Pues igual las pasan a pincelmas ¡Ay! ¡Que me cocona! ¡No! ¡El bodyblock! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Piriqui! ¡Sí, pipi! ¡Ah! Ya 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 no he tristado todo Pero bueno ¡Neeh! Que me hace un bodyblock Y me... 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 Estoy tirando ¡Oh, sí, abril! ¡Por ahí! ¡Este! ¡Ala, ala, ala! ¡Tipo! Es que saltan Pero bueno Parece que estoy en el boom, tío Maravilloso esto es Me encanta los bichos esto Bueno, vale Mal sitio, estamos en mal sitio Estamos en mal sitio Ahora sí Move on, move on, move on Creo que vamos a tener que movernos de aquí, eh Ah, espera Ahí está el objeto Pero yo quiero ver más cositas Cosas extrañas ¡Uuuh! Como esa Esa extraña como esta Maravilloso Trap acá Perfecto Estupendástico Pasan a la noche Aquí hay unas notas ¿Te parecía que el stream se había acabado? Ah, a lo mejor se te... Se te colgó Twitch, a lo mejor Anda unos días un poco Hasta la gente se le curva Yo creo que esta especie Se multiplica rápido, eh Estamos casi en el campamento Recibido ¿Qué tal Jane? Aguanta duras penas Hago lo que puedo Pero lo logrará Tiene que lograrlo ¿Dónde estoy? ¿Aquí? Estás aquí, dice Vale Ah Esto era la cabaña de la vacía No, vale Vale, 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 vale ¿O qué? ¿Por aquí? Creo que quiere que me teleporte ¿Puerto? ¿Aquí? Puente Ah, no Captura esta zona Ah Viajar Captura esta zona Para desbloquear el viaje Eh No, esa zona La tengo Vamos a avanzar ¿Aquí la raya me apunta Para atrás? Esta raya Está loca, gente Si vengo de allí No sé Ah, porque No tengo puesta la misión Principal, creo Ha puesto el objetivo De esta De esta de aquí De colección No sé qué Ahora sí Vale, vale Ahora sí Ahora todo tiene sentido Gente Ahora sí Tiene sentido esto Ah ¿Qué es eso? ¿Perforo venenoso? ¿Me han envenenado? Me han envenenado Gente Qué puntería Ay, 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 ay Ay, ay, ay Bimba Bimba Uy, 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 uy Uy, dame mala Dame mala Ya no me cabe Trato, pere balas Uy, qué pedazo De sitio estelar Oh Y de gancho Soy muy ¿Qué pasa? Ah ¿Qué pasa? Para nada que yo lancé ¿Qué pasó? Con ella Uy Uy Uy, qué sitio más largo Parece que va a venir Un bicho enorme A A A dañarme O algo No sé Un sitio tan largo Y tan grande ¿Qué es esto? Ay Quería probar este arma Está muy cerca No Vale, vale, vale Hostia Qué buena Mica Qué buena Ahí Torreta Me gusta Me gusta Ay, ay, ay Ahora sí Ahora sí No, no, no Uy, uy, uy Qué pasa Qué pasa Qué me sale Se me acabó la torreta Una trampa Este se ha japao Este se ha japao Se me fallaron nada Ojo Uy, estoy bien raya Oh, guapísimo El juego que hace El arma este Oh, oh, oh Venga, venga Ahora, estoy preparada Vayan viniendo ¿Me hagan eso ahora? Ay Cupifito En la pantalla Todavía no hay sangre, tío Y esto qué es Recién, eh Esta sangre Parece Dixper, loco ¿Qué pasa aquí? Esto Hostia Pepito Mi torreta Mi torreta No está Eh, mi torreta no está ¿Me la tiré? ¿Este como dispara? Sabía que esto liamos, tío Lool, gente Gente, gente Y seguro que viene con más amigos, ¿verdad? No va a estar solo ¿Qué de coña? Vale, me estoy mediendo una maliza Primo No, poco se habla de la paliza ¡Aaah! ¡Yuuu! ¡Mico! Mira un mal que lo mató Se me ha tirado encima ¡Qué miedo! No será el primero que veamos Y tampoco el último Let's go, baby Venenoso Mira donde he puesto la torreta Allá arriba, tú Se me ha tirado Pues no, funciona Vale, 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 vale Estoy quieto Uy, alguien me ha dado Lo que ha sido, eh ¡Fua, tío! Categoría mundo 6 ¿Estamos ya? ¡Hostia! Me he dado cuenta Empecé a ser ejército Era poca cosa Era poca cosa este boss Justito, sí ¿Ha oído esas tablas? ¡Lul! Vaya Vamos a revisar un poco por aquí Uy, tengo frío, eh Yo voy a tener fiebre Para leer mientras se hace caca Mientras se hace caca Se ver Pero se ver, hijo ¿Estás bien? Notas Interesante Notas Interesante Cuenta abierta Estoy bien Estoy bien porque hago caca cada día Claro, porque luego te metes en todos los tuits Y pasa lo que pasa Nadie te llame Esto es así, gente Esto es así ¡Hola, volcón! Que no te había visto ¡Bonico! Bienvenido Vamos para allá Zaedi, estoy cruzando el puente ¿Dónde está el vehículo? Hay garajes viejos cerca de la puerta de la ciudad Probablemente lo tengan ahí para protegerlo de la anomalía ¿Garajes viejos? ¿Han hecho garajes viejos? ¿En serio? Uy Uy Warning Alarma Recuperar maletín Salvación Nuevo objetivo Que guapo es mi estandarte, ¿eh? Porque se habla Porque se habla de eso Personal advisors Que placer Visual me acabe de dar Me he enamorado Me he enamorado de eso Madre mía Te escondes Ay, me he equivocado Bimba ¿Me ha tirado una granada? ¿Me ha tirado una granada? ¿Por qué me tiras una granada? Pues toma Estaba mirando las A Le estaba mirando la Q O sea, lo que viene siendo la La miraba cosas a este señor Miraba cosas De cerca Porque como nunca veo a la gente esta de cerca Pues estaba Estaba estudiando su Fisionomía de cerca Que es bien importante estudiar al enemigo Para hacerle frente, ¿sabes? Si sabe Cuál es su punto débil Esas cosas Hay que ir mirándolo Soy un ensombrecido No un sombrero Ay, Volko Esa gracia por el apoyo Por la sombrilla Por la sombrilla Pues está él Si... Ah Vale Esa bola que hay ahí Me está rayando Ah, no me jodas Mi granada se quedó ahí No me jodas que tiré la granada Y se quedó ahí de arriba Lol, se quedó ahí de arriba F F granada, gente ¿Qué cojones es eso? Ahí hay algo que no veo Uy Asoma la cabeza Que descanses, hambre Buenas noches, bonita Muchas gracias por acompañarme Mañana por la mañana Estaré en S2V Eh... ¿Qué hacemos mañana, gente? No sé qué hacer Help me Help me Help me, gente Let's go, baby Podría ser un rider Tengo que ver Cómo lo grabo Para ser una serie Será guay A ser un rider Y adelantar un poco, eh Por la mañana Me da cosilla Que si alguien Se lo quiere ver aquí De corrido Me da cosilla Que se lo pierda No sé qué hacer Pero si se murió Estaba mirando el chat No te creo, tío Esto me pasa por mirar el chat Mientras lucho Vaya F, tío El señor duro Gua, tío Qué fezota, ¿no? Meca ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Tiki, encasemos Tiki Ojo Lo bien que me había salido Esa parte antes Marche todo Pensaba que se iba para la derecha No para la izquierda Pero bueno Ay, qué duro está Eca Eso es Hola Yo me hago una retirada Estratégica Qué fadero, eh Ese es el que me mató A mí antes Ese es el que me mató A mí antes Qué hostia me dio Ah, me he quemado ¿En serio? Pero si no lo he tocado Qué mentira Ajá, ajá, ajá F ¿Ya? ¿Ya me enseñó? Ay ¿En serio? Qué mentira Joder, es que no tengo cobertura ahí, eh Ese señor Se está quemando Lo ha pasado Te mueras ya, carajo Está duro, eh No Ahí va Oye Oye, esos píxeles de vida ¿Qué? ¿Qué me está dando por la derecha? Está revisando la vida Por la derecha Ah Te pillé Primo Asoma Te hallo Eh, allá está Ahora sí, gente Lo que pasa es que Me ha conseguido por ahí Escúñate y das Uh Uy Este tío me cae mal Fuera, 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 fuera ¿Dónde está? No lo veo Estás quieto Oh, oh Hasta luego Voló Y voló, gente Y voló O sea O sea, que se va a un amor Y voló Y voló Teke ¿Cómo era? Teke Me muero Me muero Wiiii Wiiii Pipi Toma, pati Ah, con que esos tenemos, eh Bimba, uy Me ha cruzado uno y me ha rayado la cabeza Oh, que sigue vivo Bimba Ayuda Me he quedado sin balas Código rojo A ver si llego Y exploto ¿Estás vivo? Amoroso de salvarte, eh Y ya estaría Necesito balas Gente, voy a usar la pistola esta Sí Bueno Me vale Para apaño vale Ya tengo objetos que mirar en el inventario, pero bueno ¿Vórtice? No, 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 no Uy, suena mal esto, eh Bueno, gente Yo con la pistola en la mano, ¿sabes? Que no me quedan malas Ay, 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 ay Ay, 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 ay A mal sitio Mal sitio Mal sitio, mal sitio Para teleportarme Ay, ay, ay ¿Qué? Ayuda Auxilio Me desmayo Me desmayo ¡Dios! ¡Qué tío más chungo tú! ¡Retirada estratégica! ¡Por favor! ¡Me evito! ¡Digo rojo! ¡Auxilio! ¡Bimba! ¡Ay! ¡Mi vida! ¡Pocorro! ¡Mi vida! ¡Mi vida! ¡Mi vida! ¡Cúrate al dashi! ¡Agarra eso! ¡Correta! ¡Da! ¡No! ¡Resiste! ¡Resiste! ¡Resistiré! ¡Código rojo! ¡Código rojo! ¡Cobertura! ¡Cobertura! ¡No! ¡El vórtice otra vez! ¡Pim! ¡Ah! 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 ¡Ay! 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 ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto, gente! ¡Mierda! ¡No tengo galas! ¡Ah! ¡A ver! ¡Ahora sí, ¿no? ¡A ver! ¡Uy! 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 ¡Au! 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 ¡Cogerme eso! ¡Y eso también! ¡No he llegado con la granada esa! ¡Dale más fuerte, Pepito! ¡No he llegado! ¡Te ha quedado flojo! ¡Nivel 10! ¡Sí! ¡Lalala! ¡Lalala! ¡Nivel 10! ¡Nivel 10! ¡Nivel 10! ¡Gente! ¡Estupendo! ¿No puedo subir por ahí? ¡Ay! ¡Balas! ¡Balas! ¡Bien! 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 ¡Uy! ¡La alarma esa, tío! ¡Se te mete en la cabeza! ¿Qué está pasando? ¡Parecen informes antiguos! ¡Mira mi cosito! ¡Ahí está! ¡Bandera! ¡Ahora! ¡Ahora abrimos la puerta ya! ¡A ver qué pasa! ¡Hola, ratón rojo! ¡Bienvenido! ¡Qué moquillos tengo ya, eh! Vale ¿Ahora por aquí? Ah, ¿es esto? ¿Es esto? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿No termina de abrir o qué? ¿Qué he hecho? Pero... No entiendo ¿Qué pasa? ¿No puedo? ¡Ah! ¿Qué? Vale Me trolea esto, tío Es por este lado Oye, Zaedi, estoy dentro Aquí hay muchos vehículos Todos parecen iguales ¡Escondí el maletín bajo la puerta del conductor del forgón! ¡Busca en todos! ¡Mmm! 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 Maldita alergia No, lo mío ya no es alergia Lo mío ya es gripe, estoy mala Lo mío que estoy mala Venga, Bull, conozco, nos vemos Buenas noches, gracias por pasarte Descansa Adiós Mi coche Voy a ir a ver pinchos Recuérdame cavar mi tumba luego Me la tetra es encargar Lo cuento Espero que valga la pena Madre mía Me ha quedado un choc Sigue intacto Conexión vía satélite La única que queda ¿Y es lo que buscabas cuando me encontraste? Sí ¿Y aún funciona? ¿Cómo? El maletín Es de Moometal Eso aísla Nunca se abrió La tecnología del interior está a salvo de la anomalía ¿Y a qué se conecta? ¿La flores? ¿Creía que se había desmontado para la colonización? Casi Perdimos el contacto hacia el final La mitad de recursos se quedaron atrapados ahí arriba En los módulos de recursos Semillas Tecnología Discos duros llenos Todo inalcanzable Podríamos reconstruir la civilización con eso Pero de nada nos sirven Si no hay un lugar más allá de las tormentas Lo sé Puede sonar a... Fantasía Pero a los que creímos en ello nos hizo seguir adelante Ya entiendo Por eso Shira me envió a por ti Quiere lo que hay en los módulos ¿Qué hacemos ahora? Tu frecuencia Con ella puedo localizar la fuente de la señal Necesitaría una antena que esté alta ¿Algún lugar en mente? Sí Los picos Pero... Adiós, Shira Se descansa Buenas noches Se están despidiendo a los chicos Te lo dije Los que van a alguna de esas misiones mueren Vamos a tomar algo Let's go Habla con Jacob y va a los picos de aguileños Pues aquí lo voy a dejar yo también Gente Nos vamos a marchar aquí ya Gente Muchísimas gracias a todos Espero que hayan disfrutado del streaming Cierto porque estoy por aquí Sí Ahora Y nada Y eso Por fin he podido jugar con esto Mañana por la mañana Estoy en ese